¿Qué es la doctora Marino Rojas? Tenemos en esta primera clase un formato en el que va a ser como a modo de conferencia. Entonces, el orden va a ser el siguiente. Vamos a tener en primer lugar la participación de la doctora Gloria Prado, que ella pertenece al Departamento de Literatura Latinoamericana. Y ahora les voy a leer las enlanzas, pero permítanme describirles cómo va a estar el orden. Después va a ser el doctor Angelina, que es el Departamento de Ciencias y Recibidas. Y por último, la doctora Teresa Fortrades, que es nuestra consejera técnica, la doctora de los estudios críticos de género y también la profesora doctora. Cada vez que me toca moderar lesas, y en este caso me tocó moderar también este espacio, pues van a ser, obviamente, me toca medir tiempos. Entonces, van a ser entre 40 y 45 minutos de las participaciones de cada uno de los profesores. Y cada vez que sea, por ejemplo, que participe en gloria, van a quedar 10 minutos o 15 minutos para que ustedes participen y hagan preguntas. Y así es como va a ser. Después va a ser el doctor Angelina, o bien sus preguntas o sus comentarios, para entrar en diálogo con él y posteriormente con la doctora Fortrades y lo mismo que acabo de describir. Entonces, pues bueno, nada más para comentarles que, obviamente, cuando a ustedes les queden 5 minutos, yo voy a levantar mi tarjeta, María, y cuando ya sea tiempo, vamos. Como en el grupo. Como en el grupo. Bueno, pues, la doctora Gloria Prado Garruño, es doctora en Letras Modernas, profesora en Édita, directora del Departamento en Letras en 3 ocasiones, académica de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana, y en el posgrado en Letras Modernas del DEIBER. Ha sido profesora en diversas universidades de la República Mexicana y de los Estados Unidos. Es autora, coautora, coordinadora y editora de diversas publicaciones sobre la Edad Media, el Renacimiento, teoría crítica y crítica literaria, hermenéutica, literatura escrita por mujeres en México y Latinoamérica de los siglos XIX, XX y XXI, y en contraste con la obra de escritores de las mismas épocas. Sus principales líneas de investigación son teoría y crítica literaria, estudios de género, estudios culturales, hermenéutica, hermenéutica y psicoanálisis, y actualmente realizan una investigación titulada Miedo, Violencia, Locura y Género. Aspectos sociales, políticos, económicos, religiosos y artísticos en la narrativa de escritores mexicanas nacidas en la década de los 60, 70 y 80. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Bienvenida, doctora. Le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, estoy cansada y emocionada porque hoy empezamos con este maravilloso proyecto en el que estuvimos trabajando cuatro años y por fin llegamos a oportunitarnos a estar aquí y por la presencia de la doctora Volcadre, que es nuestra guía y que ha sido tan amable de iniciar este doctorado, que con su inicio va a tener un éxito absoluto. También compartir la mesa con mi querido amigo Andien y con todos ustedes, los estudiantes de doctorado, profesores, como ya dijo también Ciclán y también muchos otros, algunos incluso del doctorado de la Maestría de Negras Modernas y de otras, digamos, especialidades o programas de posgrado e incluso licenciatura. Bueno, comienzo. El título de la materia que voy a impartir, que no va a ser como aquí, porque ahorita va a ser como una conferencia, va a ser mucho más activa e interactiva. Lo que ven aquí es el título de la materia con, pues, ustedes ya tienen el programa y la información de cómo va a llevar a cabo esta materia. Ahora, es una, pues, no quiero decir conferencia, es una práctica que quiero compartir con todas y todos ustedes y todos, que intitulé Las Imposibilidades del Cuerpo. Tiene dos epílulas, que es uno, que es de David Huberton, que es un estudioso de cuestiones de género, es un filósofo, que dice, en la actualidad, el estado del cuerpo implica socio, lógicamente, el proceso de individualización que ha marcado a las sociedades occidentales de manera acelerada desde la década de 1980. Es decir, inversión en la espera privada, cuidado de sí, atomización de los actores. Esto es un artículo que se llama personalizar el cuerpo. Y otro, las preguntas sobre lo corporo, lo encarnado, sobre el cuerpo o los cuerpos, tocan viejos problemas de la antropología y transitan sobre ellos. Las relaciones de la cultura y la naturaleza, el vínculo entre el lenguaje y las prácticas, el pensamiento y la acción, la razón y la emoción. Es de Amanda de la Garza, en un artículo que se llama Notas para la Reconstrucción del Cuerpo de Imagen. Como pueden escuchar, tiene mucho que ver con lo que hoy en la mañana, de lo que nos habló Teresa, mucho. Bueno, número uno, en busca del cuerpo. Que se dice al cuerpo, en ese momento de la historia, resulta no solo problemático, sino un tópico que difícilmente tiene una sola definición. Amanda de la Garza sostiene que en la actualidad el cuerpo aparece, Cito, como objeto floreciente en la Academia de las Artes, inscrito también en los debates de las nuevas disciplinas médicas. Otra vez, estamos con Teresa de esta mañana, y pues aquí estamos en la Academia precisamente, y vamos a ver que en las Artes también. Y que por tanto, se plantea la pregunta de cómo abordarlo y desde el orden. Propone para ello que, Cito, el cuerpo debe entenderse desde la lógica del fragmento, es decir, pensar al cuerpo como fragmento, como fragmento de un corpus social, general, cultural, cada cuerpo como un fragmento de ese gran corpus social, cultural. Y yo añadiría, además de cuerpo como fragmento, fragmentarlo, más que solo como fragmento. A ese respecto, Charles Nancy, otro filósofo francés contemporáneo, que se ha dedicado a estudios del cuerpo, sostiene que, Cito, la cabeza se desprende del cuerpo sin que sea necesario decapitarlo. La cabeza está desprendida de ella misma, cercenada, el cuerpo es un conjunto, se articula y se compone, se organiza. La cabeza no está hecha más que de agujeros, cuyo centro vacío representa muy bien el espíritu, el punto, la infinita concentración de sí. Pupilas, fosas, nasales, boca, orejas, son agujeros, evasiones, cavadas, fuera del cuerpo. Fin de cita. Esto está en un texto del que se llama el 58, un vicio sobre el cuerpo. Ya para cita, podemos concluir que la concepción de un cuerpo material totalmente constituido resulta imposible. Don Diego Díaz-Curro se refiere a la Venus de Nilo y comenta que se trata de una representación contemporánea del cuerpo, aunque sin brazos, más habituales. La anatómica, una representación quizá demasiado aceptita. Y se pregunta acerca de lo que luce esta imagen, a lo que responde que en primer lugar se trata, cito, de una certeza, una de nuestras pocas certezas, la materialidad del cuerpo. Y en la verdad, también hablábamos de esto, ¿no? Pero esta materialidad no es nunca inocente ni natural, pues en segundo lugar, no hay experiencia más que al interior de un cuerpo. Es decir, todas nuestras experiencias están encarnadas, por más que el espesor del cuerpo se nos borre continuamente. Desaparezca del campo de la conciencia de nuestras vidas cotidianas. Y me cita. A este respecto, Jan Lutnansi nuevamente declara, y lo cito, El cuerpo es tan fluido y gaseoso como sólido. Es gaseoso en el intercambio rítmico de la respiración de las narinas a los bronquios. Un incesante intercambio de lo impalpable con lo impalpable. Suspensión en el más volátil estado de sustancia. La naturaleza, la cosa, lo real. En el corazón de este intercambio es fluido. Cuando fluye, venas, en venas, en arterias, circula por todos lados, impregna y endeve la carne, los tejidos. Esto lo dice en un texto que se llama Enriarés. Entonces, tenemos que preguntarnos de nuevo, ¿qué es lo que estamos entendiendo por el cuerpo? Y además de las vivencias propias, el reflejo que podemos tener en los espejos, las representaciones diversas que se hacen en las artes, en la cinematografía comercial y artística, en la pornografía y en la post-pornografía, en los documentales, en la intermedialidad, videos, cortos de YouTube, Twitter, Facebook, contenido compartido en chats, etc. En la fotografía. ¿Cómo nos representamos a nosotros y en nuestros cuerpos? Si seguimos el primer intercambio de este texto, tendríamos que conseguirlo en forma individual. Sin embargo, la pretensión resulta imposible, ya que nuestros cuerpos están siempre en relación a otros o con otros. ¿Cómo sostienen los ya no un nací? El cuerpo es material, es aparte, distinto de otros cuerpos. Un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo. Incluso el vacío es una especie muy sutil de cuerpo. También encima de 8 índices. Entonces, pregunto, ¿cómo pretender que nuestro cuerpo sea individual, que es tan individualizado, a la manera como el dolor y como lo plantea? Si solo podemos tener noticias de este cuerpo, a través de otros cuerpos representados, tenemos indicios por el dolor, que es único de nuestro cuerpo, la enfermedad, las limitaciones de diferentes índoles, visuales, auditivas, motrices, etc., que son fragmentables. Esas sí, particulares, pero están vinculadas a las de otros cuerpos que carecen de tales limitaciones y tienen otras o algunas similares. No obstante, conseguimos nuestros cuerpos materiales de manera total. Buscamos su perfección de acuerdo a los cánones que evita la moda y deseamos tener cuerpos perfectos. Acordes también por los cánones de salud que establecen la medicina, la biología, la fisiología. ¿Cómo lograr tener esos cuerpos perfectos, saludables, estáticos, invulnerables al paso del tiempo, o a los estragos que producen los padecimientos, las enfermedades, las mutilaciones, ya sea por accidentes o por intervenciones quirúrgicas? ¿Cuál será nuestro modelo a seguir de acuerdo a lo que nos propone la cirugía estética, el gimnasio, los cuerpos vigorizados, la aplicación de sustancias como el botox, el ácido hialurónico, el colágeno, los hilos de oro y muchas otras sustancias o aplicaciones de objetos extraños a nuestros cuerpos como las prótesis de toda la límite? El temor al envejecimiento, a la decadencia física y mental, conduce a los individuos a buscar toda clase de antídotos contra estas para permanecer siempre jóvenes y saludables. No en vano, una de las máximas aspiraciones de la humanidad y especialmente de la Edad Media, ha sido la búsqueda de la eterna juventud aunada a la inmortalidad. Pero, todo ello en una concepción total y no fragmentaria, a pesar de la especialización cada vez en mayor escala de la medicina y esto tiene que ver con herencia y médica, que fragmenta el cuerpo y no lo considera un organismo. Especialización ya sea en ciertos órganos, en ciertas enfermedades, en especialización de la especialización. Por ejemplo, en la oftalmología, en retina, degeneración matular, glaucoma, órbita, etcétera. En la odontología, en droguesa, en la odontología, en la odontología, y en la odontología, y en la odontología, en la odontología, cuello, espalda, rodilla, hombro, fisioterapia específica, neurología, cirugía neurológica o simplemente tratamiento por medio de fármacos, etcétera. Si nos detenemos con un momento a analizar este panorama y reflexionar al respecto, encontraremos cuando los detenidos tienen una visión total de nuestros cuerpos, estos se encuentran fragmentados. No obstante, más allá de la salud y de la enfermedad, de la fragmentación y la totalidad, se busca, como plantea David, de lo que es un cito, construya puesta en la escena de la valencia y eventualmente de su dominio interior en las operaciones que atestiguan su belleza, entre comillas, o su estilo, entre comillas, corregirse a sí mismo para convertirse en uno mismo, hacerse de golpe imagen. fin de cita, esto en un artículo que se llama Belleza femenina al borde de la ficción. Fin de cita. Para ello, agrego, está pendiente constantemente del peso, de las medidas, del aspecto exterior, de la vestida, también de la mañana, de acuerdo a la moda, al peinado, al maquillaje, etc. Y en ese deseo de individualizarse se cae paradójicamente en la escandalización. El cuerpo es remodelado una y otra vez para parecerse a un sustentivo y en ello se va de nuevo fragmentando, ya sea por la remodelación de la nariz, la barbilla, la implantación de prótesis en los senos, los glúteos o algunas otras partes del cuerpo. Pero, ¿qué ocurre cuando ese cuerpo en un afán por exhibirlo en su pretendida belleza y perfección se desnuda? El filoso con yo yo a la locana desnudez del cuerpo humano es un filoso muy taleado con pecoral. Desnudez externa, pero también interna, se remontará a una visión geológica con el objeto de indagar a partir del mito fundante del estadio del raíz soterrenal de Adanieva cuando transitaban desnudos sin percatarse de que no estaban hasta que incumben en la desobediencia de la prohibición y debido a ello caen en el pecado. Con esas circunstancias terminará su inmortalidad haciendo aparecer su corporeal desnuda. Se avergüenzan y cuyen sus genitales con hojas de paga. La desnudez externa quedará entonces parcialmente cubierta, no así la interna, que será asignada por la falta y la caída. Habrá por tanto una desnudez del cuerpo carne y una desnudez del espíritu debido a que ya no están cubiertos por la vestimenta de la gracia divina. Cito, ahora, la desnudez del cuerpo humano es imagen, es decir, el temblor que lo hace conocido, pero que sigue siendo en sí inaferrable. De aquí la fascinación tan especial que las imágenes ejercen en la mente humana. Y justamente porque la imagen no es la cosa, sino su conocibilidad, la desnudez, ella no expresa ni significa la cosa. Y sin embargo, en la medida que no es sino el donarse de la cosa al conocimiento, al despojarse de los testigos que la recubren, la desnudez no es algo distinto de la cosa, es la cosa misma. Fin de cita. Ahora bien, la desnudez continúa también, no es un estado, siempre se logra con el sentimiento, una puesta en desnudo, esto es un desnudamiento que no será nunca estable. Cito, en todo caso, difícil de aferrar, imposible de retener. Fin de cita. Y pone, por ejemplo, el scriptis que define como la imposibilidad de la desnudez y como tal el paradigma de nuestra relación con ella, ya que la desnudez nunca deja de acontecer, jamás alcanza su forma cumplida. Forma que no se deja así ni integralmente en su acaecer, la desnudez es por ello antiene la letra y querida. Nunca puede saciar la mirada a la que se ofrece y que continúa buscando la conavidez, incluso cuando la más pequeña porción de la estimenta ha sido removida cuando todas las partes ocultas se han descubierto con distancia. también algo de esto decía en la mañana Teresa. También ya lo que Nancy se refiere a la desnudez y cito, el hombre está esencialmente desnudo, o sea, desvestido y expuesto. Y decir que está expuesto no significa solo que es frágil y vulnerable, sino que su exposición, su modo de ponerse al descubierto, exponerse al peligro, aventurarse, lanzarse a lo desconocido, arriesgarse, es constitutivo de su ser. Quintesita. Así pues, agrego, yo, ese deseo de mirar, admirar y después poseer el cuerpo propio y el de otros resulta una constante cuando se busca con ánimo en las representaciones corporales lograr la satisfacción de tal deseo sin lograrlo jamás. no lo decía de esta mañana el deseo es imposible de lograrlo, ¿no? Y ahí estamos con el deseo. Dos, cuerpo, deseo, representación y sexualidad. De acuerdo a lo anterior, la desnudece vincula indisaliblemente a la representación, la sexualidad y por tanto al deseo. A este respecto, Javier Jiménez Gatto ofrece una perspectiva más cuando propone una diferencia entre la pornografía y la post-pornografía. En ambas, el cuerpo en su representación y su dimensión sexual va a jugar un papel predominante. Cito, pareciera que la posición arte-pornografía se traduce en antinomia desnudo desnudece. Por un lado, el cuerpo estetizado por las convenciones de las prácticas artísticas arrojado por un conjunto de códigos que lo convierte en un edificante y bello objeto digno de contemplación y por otro, los cuerpos descojados de su ropa confusos e indefensos arrojados a los gracios placeres escópicos de la fricción pornográfica. Propone que la pornografía tenga una relación mínima con la comercialización y la mercadotecnia, en tanto que la post-pornografía discupe bajo otra lógica cercana al terreno de los afectos, es decir, a lo improductivo. De esta forma, una suerte de sexual personal parece emerger de la implicación del deseo pornográfica. Quindecita. Marisol Salanova continuó en esta línea de la distinción entre la pornografía y la post-pornografía y sostiene que Anne Sprinkle fue quien acumuló el término post-porno, aunque hay quienes aseguran que el fotógrafo erótico Tim Van Kempen fue quien inventó el concepto y ella lo popularizó posteriormente a partir de una deconstrucción de la heteronormatividad y naturalización. Sprint hizo pensar en el sexo como una categoría abierta para el uso y apropiación del placer más allá del marco de victimización de la censura y el tabú. Quince cita. Mariano Murciel, citado por Marisol Salanova, apunta que el post-porno abarca una serie de discursos que roben con el régimen hegemónico de representación de la sexualidad. Se trata de un movimiento principalmente dedicado a representar sexualidades alternativas o disidentes, pero también a generar la revisión de muchas interpretaciones previas. Sostiene que el post-porno debida de un inconformismo de género considerado definido en tanto que se habla de género indefinido. Es justamente la que voy con la mañana. Personas que deciden ser libres de género, algunas transexuales, gays, lesbianas, bisexuales, aunque no necesariamente. Otras que no se identifican con ninguna de estas categorías y preguntó Twitter. Todo esto tiene que ver con lo que dijo Teresa esta mañana y con sé que no lo había oído. Bueno, entonces, Beatriz Preciado que después fue Betty y después Pau, Preciado, por su parte, ofreció la definición de la post-pornografía, la cito, lo cito, el cito, el movimiento post-porno que surge a finales del siglo XX es el efecto del devenir sujeto de aquellos cuerpos y subjetividades que hasta ahora solo habían podido ser objetos adiectos de la representación pornográfica. Las mujeres, las minorías sexuales, los cuerpos no blancos, los transexuales, intersexuales y transgénero, los cuerpos de forma y son discapacitados. No se trata de que estos cuerpos no estuvieran representados, eran en realidad el centro de la representación pornográfica de los blancos, pero desde el punto de vista de la mirada masculina heterosexual. La post-pornografía supone una inversión radical del sujeto de placer. Ahora son las mujeres y las minorías las que se reapropian del dispositivo pornográfico y reclaman otras representaciones y otros placeres. Fin de cita. Hablar del cuerpo no es cosa menor. Cristina Rivera pasa a firma parafraseando a la poeta canariense Lisa Robertson hablar del cuerpo no es cosa menor. Para continuar comentando que los hombres del texto de Mell escrito por esta autora distan mucho de ser entidades abstractas hechas para representar algo mal. Cargados de historia, de género, de contexto, estos hombres son así, por eso mismo y sobre todas las cosas, cuerpos. Y son esos cuerpos llenos, densos, celebrados incluso lo que difunde las sintaxes que corta la respiración. Después haciéndolo hablar de masculidades y el compañero del Colegio en México y de la UAM que en la mañana intervino también. Y Judith Otter también lo mencionó hoy en la mañana Teresa en su texto de Mell que a pesar de los años transcurridos desde que publicó conserva su total vigencia plantea aunque ella después hizo otro texto que se llama Deshacer el Género donde se auto criticó pero de todas maneras sigue siendo vigente respecto a la materialización del cuerpo en la que sostiene que se trata de éxito un proceso de materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera de permanencia y de superficie que llamamos materia fintesita. Entonces pregunto yo ¿qué estamos pretendiendo por cuerpo? ¿Esa materialización de la que habla Butler? Tal vez ella misma ofrece una posible respuesta para abordar el aspecto de la materialidad de los cuerpos y plantear varios puntos a tomar en cuenta. Uno, la reconsideración de la materia de los cuerpos como el efecto de una dinámica de poder de modo tal que la materia de los cuerpos sea indisoluble de las normas reguladoras que gobiernan la sumaterialización y la significatación de aquellos efectos materiales. En segundo lugar, se refiere a la performatividad como ese poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula y impone. La construcción del sexo como una norma cultural que gobierna la materialización de los cuerpos en tercer lugar. En cuarto, una reconcepción del proceso mediante el cual un sujeto asume, se apropia, adopta una norma corporal como una evolución en la que el sujeto yo, hablante, se forma en virtud de pasar por ese proceso de asumir un sexo y por último, en quinto lugar, la vinculación de dicho proceso con la identificación y los medios discursivos que emplea el imperativo heterosexual para remitir ciertas identificaciones sexuales y excluir y repudiar otras. En materia se ingere de aquellos sujetos que no adopten la droga de gente, de nuevo con Teresa, la discursividad patriarcal heterosexual y no se ciñan a la concepción del sexo como una construcción ujú, bueno, como una construcción ideal que se materializa a partir de tales prácticas reguladoras y la reiteración de esas normas será considerado a que abierto que esto es fuera de la ley la norma y la aceptación social. Bueno, voy a comentar porque ya me pusieron la tarjeta amarilla. Entonces, lo explico, por tanto, pregunto, ¿es la representación externa, la materialidad visible, la carne, el cuerpo físico capaz de ser desnudado en una imposibilidad de serlo totalmente debido a que es el desnudamiento una acción que continúa y no queda estática? ¿Es el cuerpo político performativo o ejecutor acorde a las normas regulatorias dominantes y al discurso hegemónico? ¿Es el cuerpo sexuado para ser puesto en acción en la práctica hetero o no bi, intertrans, incluso los cuerpos resultantes de las intervenciones quirúrgicas con un propósito estético que son transformados por medio de prótesis, resframientos, disminución de tejidos y o de grasa, extensiones de cabello, tatuajes, piercings, hormonas, el ejercicio obsesivo en el gimnasio y muchos otros más? ¿O bien aquellos que así mismo son intervenidos con el objeto de estirpar partes enfermas, cáncer, otro tipo de tumores, amputaciones debidas a la diabetes, trasplantes de órganos, prótesis, reparación de partes corregidas que valuran y otros eventos que ocurren en el cuerpo, acciones todas realizadas en la carne, entre comillas, o lo que consideramos como tal. Y con relación a las intervenciones que llevan a cabo las personas transexuales, afirma Judith Woldtler que hoy tenemos la oportunidad histórica de intervenir críticamente en aquellos discursos médicos que regulan las vidas de las personas transgénero y transexuales. Y entonces ella va a hablar de la ética, que se tiene que informar y dar un tratamiento psicológico a estas personas que pretenden tener estas intervenciones quirúrgicas para cambiar de género o de sexo. en todas esto lo dice en ese otro texto aquella se ha ido alucinó que es deshacer el género. Y allí entraría, ya lo dijo muy bien Teresa, en la mañana el deseo, porque es el deseo de ser ese otro transexual, transgénero, de tener ese cuerpo bello de acuerdo con la moda, de acuerdo con las normas que se proponen socialmente. Me brinco, porque esto ya no me va a dar tiempo, y sí, esto sí lo quiero preguntar. Pero, ¿qué sucede? Pregunto ahora con los cuerpos muertos. Diariamente al ver el periódico o escuchar las noticias aparecen cuerpos muertos, de hombres y mujeres que habían desaparecido. Sin embargo, esos cuerpos muertos, antes vivos de mujeres, han sido vejados, violados, torturados, agujereados, como dicen al sí, penetrados, desposeídos, asfixiados, ahorcados, descuartizados. Aparecen en terrenos valdíos, en caminos vecinales, dentro de un pozo de 30 metros de profundidad, la carne comida por la fauna local y más. Son esos despojos carnales, óseos, viscerales, cuerpos en descomposición, cuerpos como tales, ¿podemos considerarlos así a pesar de carecer de piel, de carne, sino totalmente sí en partes? ¿Qué sucede con la materialidad de la que habla Judith Butler? ¿Son mujeres sexuadas con cuerpos de mujer y por ello violentadas? ¿O de qué estamos hablando cuando procedemos la palabra cuerpos? Gracias. Muchas gracias, doctora. Preguntas, comentarios, tenemos acá a dos personas que van a ayudarnos, una es Ana Carvajal y Josué Hernández que tiene los micrófonos y pues nada más habrá que levantar la mano y adelante su espacio preguntas, comentarios para la doctora Gloria. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Nada más una pregunta ¿a qué se refiere cuando mencionan el vacío sutil del cuerpo? Bueno, esa es una cita de la Luna y tendríamos que pensarlo con esa imposibilidad de tener una podemos decir concepción del cuerpo total, entero, sin que haya ese vacío que sería un poco en la mañana Teresa hablaba de la cama, ¿no? Esta cuestión de la castración, de la falta siempre y eso es en donde también se relaciona el deseo, eso que no puede llenarse, que es un vacío, que es un hoyo, que es algo con lo que no podemos concebir un cuerpo aunque lo deseamos totalmente un cuerpo así absoluto material, de hecho cuando nos vemos en el espejo no vemos más que partes, fragmentos de nuestro cuerpo, podemos poner un espejo atrás para ver la parte de atrás, pero todo eso son solamente digamos representaciones del cuerpo no es el cuerpo mismo, nunca podemos ver ni dentro ni fuera totalmente nuestro cuerpo, solo partes, hay un vacío en ese sentido y psicoanalíticamente de acuerdo a la Kant, bueno y también Freud, la Kansi y la Kant sin Freud, es esa falta, esa búsqueda siempre, ese deseo de algo que es imposible llenar. Por acá está la palabra. Cuando decía algo sobre la transsexualidad, más que buscar un cuerpo bello, creo que va mucho más allá, es poderme manifestar mi identidad expresada con más autenticidad, mi ser como me concibo, como exista desde mí, más que buscar un cuerpo bello. Sí, es que son, hablaba yo de las dos posibilidades, es que buscar un cuerpo bello de acuerdo a la moda por la cirugía estética, ya no abone sobre eso, y el otro, otro de los casos, porque hay más de la transsexualidad y el transgénero, por medio de cirugía, y entonces se busca ser de otro género, y de hecho se intervienen los genitales, puede darse eso o no, puede, como dice, yo soy un hombre en un cuerpo de mujer, pero ella, y se asume así, como hombre en un cuerpo de mujer, aunque ella no se ha hecho ni se hará intervenciones cirúrgicas, ¿no? Entonces, sí, hay cuestiones que tienen que ver con practicarse la cirugía, y de hecho se ve, uno puede verlo en YouTube, lo que sea, este tipo de intervenciones cirúrgicas que son de viris, pero también puede ser simplemente, bueno, no tan simple, realmente, como asumirse, y lo decía Teresa, en la mañana, también lo de esto, totalmente, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, hola, justo te escuchaba y recordaba recién que una persona dijo es que yo soy mi cuerpo, y justo estaba pensando en esta separación que hemos hecho desde el mundo occidental de cuerpo-mente y pensaba como los cuerpos al ser objetivizados en vez de entender que somos en, con y gracias a nuestros cuerpos, justo eso invita a que el deseo nos nos mate, ¿no? Ver a alguien como un cuerpo y como un cuerpo que se desea, no sé qué tanto eso, justo esa separación, abre la puerta a todas las violencias que como cuerpos con formas de mujer vivimos hoy por hoy en México y otros mundos. Bueno, también de la puerta fuerte. Ah, lo que quería decir sobre lo de los cuerpos trans, pues, yo estoy terminando mi trabajo sobre eso y una de las cosas que he observado sobre el suyo. Sí, no. Una de las cosas que he observado con las chicas con las que trabajan en la investigación es que a lo mejor más que querer tener un cuerpo más bello o más estético, sí hay un deseo de normalización para ocultar. En las entrevistas dicen, cuando sea completa, o sea, ni siquiera desean realmente la operación de resignación de sexo. La primera limitante es el dinero. No, no tengo dinero, aquí no lo hacen, yo sé cómo. Esta es de Mexicali, en Baja California. lo primero es el dinero y luego después, o sea, están a gusto con sus genitales, los disfrutan, pero está esa otra parte de decir, es que lo debo de hacer, porque nunca voy a estar completa hasta que no tenga una bulma. A mí ese proceso de normalización, odio la palabra, pero así es, ¿no? Porque así lo dicen también, quiero ser normal, ya quiero que dejen de estarme diciendo ni, o sea, ya, solo desaparecer del foco. Sobre eso que estamos preguntando a mi casa, yo creo que sí es un proceso de normalización, pero también es un proceso de ser intangible. Y también, creo que hay que tener cuidado con las palabras que usamos al escribir, eso es como, como es una cosa terrible. O sea, se puede entender como que, como que es un, ¿cómo se dice? Como que estás juzgando que la elección de esa persona no está bien ni mal, y como que, creo que hay que tener cuidado porque va mucho más allá de eso, ¿no? Y, también, hay muchos tipos de ser trans, o de ser queer. O sea, hay trans binarios, hay trans no binarios, entonces no todas las personas trans quieren ser normalizadas. Bueno, nada más. Yo solo un comentario, estoy estudiando mi tesis, soy del doctorado de la Antropología, y justo usted hace una reflexión sobre la economía política del cuerpo, son cuerpos de policías, cuerpos de policía, ¿no? Y me lleva mucho la reflexión, justo, este, sin querer llegar ahí a la materialidad del cuerpo y todo esto. en el caso de los policías yo encuentro que en su mayoría son hombres, este, que cuando alteran o lo que se alteran tiene que ver directamente con ganancias económicas, ganancias políticas, relaciones. El cuerpo del policía este, es su primera carta de presentación y es lo que le va a confinar a no pasar de un crucero o a ser tomado en cuenta para hacer otro tipo de inteligencia, por ejemplo, trabajos de inteligencia, trabajos de supervisión, trabajos de comandante. Y aunque todas las plazas, bueno, donde yo investigo todo tiene que ver directamente con dinero, ¿no? Se compran los espacios, se compran las oportunidades. La primera, lo primero que tienen que tener es un cuerpo adecuado a lo que quieren comprar. Eso a mí me ha llamado mucho la atención, es una reflexión que ahorita les abono y, y, pues, tiene que ver también la forma de sacar dinero que sería a través de danivas o de extorsiones, también tiene que ver con un policía que pueda ser capaz de imponerse ante un otro. Entonces, no sé, era solo un comentario. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero decir algo con relación a esto de horrible. Yo cuando dije horrible, las operaciones implican mucho dolor, mucho sufrimiento. Si tú ves cómo se realiza en el quirófano, eso es lo que es horrible, porque todo lo que eso implica, porque hay mutilación, porque hay mucho sangrado, porque hay mucho dolor, y en la mañana Teresa decía también cómo incluso muchos después llegan al suicidio, no solo por el dolor en la cuestión de la intervención quirúrgica y la reanimación del sexo, sino por todo el rol que tiene que ver con sentirse de alguna manera con una identidad específica. Pero bueno, eso es a lo que yo me refiero. Dije horrible, que es una operación como muchas otras operaciones quirúrgicas, pero que trae como consecuencia mucho dolor a la mutilación, todo esto. Bueno, solo un comentario breve, porque el tema del suicidio que se iba a ver en la mañana, según los datos que yo tengo y sobre todo antes. O sea, es sobre todo por personas transexuales que no tienen acceso de ese árbol, porque es obvio, como han comentado algunos de ustedes, que no todas, por eso, por la mañana toda esa variación, pero realmente cuando la subjetividad de la persona transexual es dirigida a obtener un cuerpo acorde con lo que considera su género subjetivo, entonces eso es una frustración tan grande que si no se consigue o es verdad se consigue mal y no tiene el resultado deseado, pero sobre todo si no se accede a ello, y por eso esas estadísticas del Reino Unido, el drama que supone las listas de espera y la discriminación que supone con las personas con capacidad de pagárselo privadamente o de ir a buscarlo a otro país. Eso sí quería hacer mención y, bueno, a ese respecto de comprender desde dentro esa experiencia, yo para el doctorado recomendé una novela que es de Anundati Roy, esta que se llama The Ministry of Outmost Happiness. Ahí, entre otros muchos temas que toca la autora, está como un acercamiento, una experiencia transexual y en este caso pues significa subjetiva. Necesariamente siempre es en relación a una opresión externa o social, que eso cuenta, pero también esa experiencia interna, propia, es como yo me siento y de repente me rompo y eso, bueno, vamos. Gracias. Sí, yo quería decir que la última parte de la presentación me pareció muy interesante sobre pensar si los cuerpos muertos son cuerpos o no y creo que esa reflexión permite aterrizar toda la idea del cuerpo a un contexto histórico específico como el de México. La curación desde el proceso de conquista hasta la construcción por ejemplo del Estado Nación Mexicano donde se creó la identidad mestiza y por ende la idea de un cuerpo mestizo y donde también se han hecho representaciones acerca del cuerpo indígena que ha sido representado como enfermo, como lo feo, como lo no deseable y como desde esos procesos históricos hemos construido la belleza en relación o más bien como ideal desde occidente y se ha negado la belleza en contextos como el nuestro donde impera pues el clasismo y el racismo. En ese sentido creo que es importante reflexionar sobre los cuerpos desechables en México y cómo se relacionan justo con la estética y con la identidad del cuerpo que al final no son cuerpos son se permite que se maten que se aliquilen y se violenten. Sí, sobre eso también ha escrito Joseph Rother y traía yo aquí una cita pero ya no me dio tiempo. Tenemos dos preguntas más allá levantó la mano y también aquí en el Instagram. ¿Josué? Va en relación con el tema que traía en ellas yo he pensado ahorita en dos casos que recuerdo que sucedieron en Estados Unidos a lo mejor bueno seguramente lo recordar era un niño que era judío y pues hay que llevar lo que le hicieron en la circuncisión y al doctor se le pasa el bisturí y le corta ¿no? Y al otro que igual le da hacer la circuncisión pero casualmente hubo una descarga y se le pasa igual la mano. Entonces ¿qué sucede con esos cuerpos que no está en ellos la decisión de transformarse porque los padres fueron la madre en especial fue la que dijo no pues entonces pues hay que hormonizar y cambiar el sexo entonces ahora ya no eres Joaquíncito ahora eres una niña y ¿qué sucede entonces con esos cuerpos que no decidieron por cuenta propia y sin embargo decidieron por ellos? es una pregunta como la ley o para usted también doctora Luna No, bueno hay que tiene que ver también con lo que nos decía Ana Diana Teresa de la intersexualidad ese es un caso del que habla yo mismo pero precisamente el desastre del género ¿sí? el problema con muchos bueno no muchos con niños niñas intersexuales es que deciden cuando nacen porque tienen los genitales de alguna manera ambos pero no no bien desarrollaron bueno eso se desarrollaron hasta la adolescencia pero digamos definidos pues que decide había un doctor muy famoso Moni de Estados Unidos que decidía ah bueno pues sí eso exactamente vamos a pues que sea niña y entonces le quitaban el pedacito el pene chiquitito que tenía o viceversa sobre eso también hay una película muy interesante argentina que se llama XXY de una directora y como es el caso de una niña niño que era intersexual y como la madre quería que fuera a fuerza niña y finalmente la adolescencia decide bueno no se las cuento me harán pero sí son casos así que no están las decisiones y ese caso al que la ludes acaba de una manera trágica terriblemente era alguien menos se acaban suicidando los dos ¿no? finalmente uno lo prende a otro ¿sí? ¿te ves a ti? no no allá ¿qué es? Bueno sobre no el caso de Moni que este yo lo estudié en la carrera de medicina como un éxito teatrónico porque era antes de yo fuera duela en el año 90 con 52 años ahora y fue a partir del año 90 que Diamond fue el que empezó a buscar qué había pasado con este éxito en los gemelos de Moni que se paseó por todo el mundo y en todas las facultades de medicina como un gran éxito terapéutico los gemelos masculinos los dos no intersexos sino los niños imperfectos desde el punto de vista del divorcismo sexual sin embargo con el acercionamiento del pene facial se consideró y me ha comentado la madre y yo el conocimiento que tengo fueron sobre todo los médicos pero bueno no sé más detalles que tuvieron esa noción y ahora si Ángel nos habla de nuevas masculinidades pues la noción es como se puede ser un hombre feliz sin ver eso era su reflexión entonces como eso ya se considera imposible con todas las asunciones que eso supone entonces vamos a intentar al menos que sea feliz como mujer con una vagina artificial que le vamos a hacer y entonces cuento toda la historia pero ya lo sabéis que esta niña vivió y creció este niño vivió y creció hormonado femininamente y cuando llegó a la pubertad pues no se sentía a gusto y ahí nadie había dicho nada pero evidentemente eso es mucho más complejo que intentar hacer un biologicismo directo porque tenía toda su familia mirando a ver qué pasaba con el niño o niño entonces no sabemos realmente si hubiera crecido en un entorno ignorando que había habido una operación que hubiera pasado porque nos pasamos la información de tantas maneras por lo tanto yo no creo que este caso demuestre ningún biologicismo estricto pero si es cierto que lo que ocurrió fue que además estuvo sometida a esas fotografías a esa invasión médica constante porque se lo recibía en la facultad de medicina con fotos que le sacaron a esta niña a medida que iba creciendo y que realmente cuando llegó ya a la pubertad dijo claramente que lo que deseaba era bueno quiso saber entonces ya le contaron y entonces esperaba ser mayor de edad para hacer la mastectomía y vivió un tiempo como varón luego se suicidó ciertamente luego se suicidó también el animal por lo tanto es un caso que vale la pena conocerlo conocer también cómo fue que este otro autor decidió buscar la realidad de lo que ocurría y cómo a veces en academia cogemos ejemplos y nos los vamos pasando unos unos a los otros sin que nadie busque realmente a ver qué está pasando con la realidad eso es como un llamado todos los que estáis en el doctorado pues no os comáis ninguna autoridad sea alternativa o no alternativa y por tanto vale la pena siempre ir a buscar qué ocurre en realidad bueno pues yo considero que la materia que va a ser partida es importantísima ya que en México estamos viviendo una época violenta en donde hay cuerpos que no importan y por otro lado un movimiento el cual dice que le importan muchísimo los cuerpos que es por ejemplo el movimiento Pro Vida el cual se desgasta la vida buscando el que nadie aborte pero por el otro lado 7.5 mujeres son asesinadas diario en México más aparte todos los muertos desaparecidos que existen en nuestro país entonces esta problemática es realmente dolorosa y cuestiona muchísimo cuál es el camino a seguir y yo creo que en un doctorado y en cualquier materia hasta de licenciatura de primaria o de secundaria o de preparatoria tendría que tratarse qué es el cuerpo y todos los cuerpos son importantes no nada más algunos entonces me cuestiona muchísimo esta materia y me motiva muchísimo a leer textos y a buscar soluciones a esta problemática gracias nada más que la materia la vamos a dar entre los tres perfecta bueno pues vamos a a dar paso a la siguiente parte porque el tiempo viene encima y a mí me toca eso entonces lo siento me toca la parte más baja voy con el doctor Ángel Méndez Montoya con su semblanza curricular él nació en Mexicali Baja California fue bailarín profesional y cofundador de la compañía UX o no danza y bailarín de la compañía Cheryl Dance Company de la Universidad de Texas en Austin obtuvo una licenciatura en danza y filosofía en la Universidad de Texas en Austin maestría en filosofía en San Luis en la Universidad de San Luis la maestría en teología y maestría en divinities en el Instituto de Teología de Aquinas obtuvo su doctorado en teología filosófica en la Universidad de Virginia y escribió su tesis doctoral en calidad de residente escolar en la Universidad de Cambridge en Reino Unido en el 2009 su tesis doctoral fue publicada por Willie Backwell en Oxford bajo el título The Theology of Food Eating an Eucharist en diciembre de 2010 ese mismo libro ha sido publicado por la editorial JUS bajo el título Festín del Deseo hacia una Teología Alimentaria actualmente reside en la Ciudad de México es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana es coordinador de publicaciones y revista iberoamericana de teología en ese mismo departamento imparte cursos seminarios y conferencias en diversas universidades e institutos académicos tanto en el país como en el extranjero ha sido profesor invitado en Oxford en Cambridge en Wuppertal Alemania en San Antonio en Atlanta y en Berkeley así como ha publicado en varias antologías y en revistas nacionales e internacionales entre las que se encuentran la revista Christus Anales de Antropología Concilium Modern Theology y varias más bienvenido doctor gracias 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 a todos pues de nuevo felicidades al doctorado en estudios críticos de género es un gran logro para la universidad es un gran logro también para México donde tenemos tantos problemas que tienen que ver con cuestiones de género precisamente porque México particular pero en general Latinoamérica y el mundo sufre de tanta violencia de género principalmente viniendo de hombres es que se ha desarrollado esta materia que se llama estudios de las masculinidades estos estudios estas teorías son muy diversas y es muy difícil en esta clase que estamos dando aquí poder explicar todas las vertientes que hay pero es bastante compleja e incluso hay desacuerdos entre unas escuelas de pensamiento y otras escuelas de pensamiento sobre todo qué significa la masculinidad y por último las teorías de las masculinidades siguen un proceso constante de construcción entonces estamos en este movimiento de entender qué significan las masculinidades es una necesidad imperativa para nosotros estudiar críticamente qué es esto cómo se construyen las masculinidades cuáles son las prácticas y qué consiste el género masculino esta mañana la doctora Teresa Forcades nos hizo algunas diferenciaciones de categorías que son muy importantes yo voy a mencionar dos que regularmente son las que todas las personas manejamos una es la categoría de sexo que regularmente en forma muy general representa las características biológicas cuando se le atribuye a una persona ser hembra macho por ejemplo que también son términos bastante discriminatorios muchas veces y se usa como una forma de naturalizar y de hacer normativas algunas de las dicotomías que hemos construido dentro de la sociedad como lo masculino y lo femenino por supuesto sobre todo con las teorías queer y voy a decir un poco al final de esta plática acerca de las teorías queer el rango es muy amplio también no es únicamente entre estas dos grandes dicotomías entre lo femenino y lo masculino sino que también hay un rango bastante amplio entre estas dos categorías pero regularmente cuando se habla de la categoría de sexo se implican categorías que tienen que ver con características biológicas y con características de tipo sexual orgánicas a diferencia de esta categoría está la categoría de género donde está el género masculino y el género femenino y que de nuevo hay otras series de géneros que están surgiendo y emergiendo a través de la historia pero en general la sociedad la sociedad acepta digamos estas dos grandes categorías y que la categoría de género es algo muy importante que se construye de manera social es un constructo social es algo que tiene factores históricos situacionales dependiendo de las situaciones de los contextos en el cual se habla acerca de lo masculino y de lo femenino otra cosa importante acerca de los estudios de género en el caso de las masculinidades es que las masculinidades tienen mucho que agradecerle a los estudios sobre el feminismo que se concentran en las cuestiones de las experiencias de las mujeres en cuestiones que hablan acerca de las políticas de la construcción de género femenino y eso es algo también muy importante para los estudios de las masculinidades por lo tanto cuando hablamos de estudios de las masculinidades nunca dejamos atrás también las posturas feministas o las posturas de las mujeres no es que se construya una categoría en la cual se deja atrás o se ignoran las posturas de parte de las mujeres y las posturas feministas sino todo lo contrario es realmente un trabajo colaborativo en el cual los estudios de las masculinidades se van construyendo a partir de un diálogo con estudios acerca del género femenino podríamos decir con Simone de Beauvoir que como ella decía una no nace mujer una se hace podríamos decir lo mismo para con los hombres uno no nace hombre uno se hace y eso es cierto porque en realidad y que tiene que ver con el gran tema de esta clase del día de hoy es una cuestión de representación el género el género lo representamos es un rol social que ha sido construido y por lo tanto los estudios críticos en torno a las masculinidades se van a dar a la tarea de investigar esta categoría tan compleja de género y preguntar qué es lo que lo concepido cómo se hace y cómo también se deshace en el caso de Judith Butler y es cierto nosotros aprendemos hacerlo nuestro propio género a partir de las expectativas que tiene la sociedad y muchas veces estas expectativas están incluso antes de que nosotros nascamos de nuestro nacimiento cuando los papás saben cuál va a ser el sexo del niño o la niña de nuevo en estas categorías tan hipótomas ya la sociedad empieza a imponer algunas normativas para este bebé que todavía ni siquiera nace y hay unas expectativas que se esperan si es hombre se va a vestir de una manera particular va a jugar con ciertos juguetes si es mujer va a jugar con otros juguetes diferentes se va a vestir de ciertos colores y va a haber ciertas expectativas de acuerdo a lo que la sociedad espera ya antes de nacer de este bebé que está todavía por nacer entonces de tal forma de que nosotros como sociedad repetimos reiteramos estas normativas estas construcciones de género hasta el momento de interiorizarlo lo que han llamado algunas personas como la socialización del género el género se socializa de acuerdo a las expectativas y a las normativas que tiene una sociedad en particular ellos la sociedad determina que es adecuado que es propio que es normativo y rechaza todo aquello que no va de acuerdo a estas normatividades de las sociedades y estas prácticas a su vez que se van reiterando se somatizan es decir se hacen parte de nuestros cuerpos se convierten en nuestros cuerpos se corporalizan se encargan en nuestros propios cuerpos y creamos también categorías dicótomas como por ejemplo decir el hombre es activo y la mujer es pasiva el hombre es racional y la mujer es emocional el hombre es fuerte y la mujer es débil el hombre utiliza y se mueve dentro de los se domina el espacio público mientras que el lugar de las mujeres es el espacio privado el hombre por lo tanto está en el trabajo y en los espacios públicos mientras que la mujer está en el espacio doméstico está en la casa entonces creamos una maquinaria simbólica acerca del género el género tiene que ver con la simbolización y con esta mecanización de los símbolos de que es lo que espera la sociedad y que poco a poco va naturalizando o esencializando como si fuera algo ontológico o como si fuera algo natural o esencial sobre todo desde la perspectiva de las clases dominantes de estructuras dominantes en este caso desde la perspectiva de los hombres que históricamente han dominado a través de los siglos ciertamente así yo creo que para todos es muy obvio que vivimos en sociedades patriarcales en sociedades sexistas en sociedades que algunos han llamado panocéntricas no dándole el privilegio a los hombres androcéntricas es otro término que también tiene que ver con el ser humano asimilado como dominado por el hombre y otra categoría que también se llama la heteronormatividad de la sociedad está regida por normativas heterosexuales que se esperan de los demás que sigan estas normativas y si no lo son entonces son rechazados o son violentados o son expulsados abyectos estos otros sujetos estos otros cuerpos entre ellos están las mujeres están los hombres afeminados están las poblaciones del LGBTTTIQAP plas plas por supuesto todo lo que sigue y este incluso lo que se ha llamado dominio androcéntrico que es este dominio que tienen los seres humanos a partir de esta hegemonía masculina de dominar todo lo que está en el planeta los animales el aire el agua todo lo que pertenece a nuestro planeta entonces también es otra forma de dominio que muchas veces es masculinizado hacia la misma ecología es interesante porque si hacemos una especie como de genealogía de donde surge estas hegemonías masculinas de donde surge estos patriarcados o esta dominación masculina pues ha habido bastantes teóricos que han tratado de buscar una especie de arqueología una especie de genealogía para ver cuáles son los orígenes de esta masculinización de la sociedad un sociólogo muy importante Pierre Bourdieu tiene un libro que se llama precisamente La dominación masculina y él estudia a un grupo de campesinos de las montañas de Cabiria en el norte de Argelia que durante siglos no ha sido dominado por el resto del mundo y entonces se dedicó a estudiar en esta comunidad para ver qué es lo que todavía prevalece acerca de sus relaciones de género sobre todo porque estas comunidades han sido una gran influencia acerca de todo el desarrollo de la masculinización en el mundo mediterráneo que a su vez se convierte en la masculinización del mundo occidental algo de lo que habla Pierre Bourdieu es que la experiencia masculina se convierte en una experiencia tóxica en unas creencias que son imperativas para todo el resto de la sociedad y que por lo cual se legitima las dicotomías de las que he estado hablando por ejemplo la división que hay entre los sexos masculino y femenino y se le considera como natural esto también se institucionaliza es la institución de la habilidad en los cuerpos masculinos y también existe una cosmovisión o una sociodicea donde los mismos ritos las mismas prácticas rituales de las comunidades reiteran y repiten una vez más esta cosmología donde los hombres predominan por encima de la sociedad particularmente por encima de las mujeres hay algunos ritos como de iniciación que es únicamente para los hombres de circuncisión aunque también en algunos países como África hay también circuncisión hacia las mujeres pasajes de adolescencia etc y también la forma en la cual se distribuye y se estructuran los espacios públicos y privados los hombres utilizan el espacio público las mujeres siempre están en los espacios privados algunos deportes también que son exclusivamente para los hombres juegos que se consideran solamente villiles labores por ejemplo la casa que son solamente para los hombres mientras que la niña la mujer la madre ocupa el lugar del hogar estas estas la forma de naturalizar en costumbres en ritos en cosmovisiones se convierten en morales se convierten en éticas y poco a poco se van naturalizando y por ejemplo el modo de vestir de los hombres y de las mujeres son formas en las cuales poco a poco se reinteran hasta que se naturalizan y como ya dije anteriormente se somatizan se vuelven parte de nuestros cuerpos como dijo la doctora Gloria Prado muy acertadamente el cuerpo es algo muy complejo está una dimensión de hablar del cuerpo como el cuerpo biológico el cuerpo anatómico el cuerpo médico individual pero también el cuerpo socializado es las expectativas que tiene el cuerpo que construye la sociedad acerca del cuerpo y está también el cuerpo político en cuestiones de dominio de poderíos y de desempoderamiento de algunas subjetividades y también el cuerpo ecológico que también somos parte de un cuerpo planetario esto entonces legitima en el caso de estas sociedades que estudió Pierre Bourdieu legitima el dominio de lo masculino sobre todo por el falocentrismo entonces toda la cuestión del cuerpo por ejemplo la parte delantera es penetrante la parte trasera es pasiva para ser penetrada entonces ahí podemos ver también algunos de los orígenes de toda la que hay la discriminación hacia los homosexuales considerándolos como exclusivamente personas pasivas este y como personas afeminadas ¿no? un hombre para ser hombre tiene que penetrar en estas sociedades y bueno esos son realmente una de las raíces es muy complejo y en la clase de estudios de de género que vamos a dar nosotros tres yo voy a dar la clase de masculinidad vamos a leer con detenimiento este libro tan importante de Pierre Bourdieu pero yo creo que con eso nos damos un poco una idea acerca de de dónde vienen esos orígenes cómo es que hemos repetido constantemente a través de la historia y reiterado este predominio o esta hegemonía de de lo masculino por encima de lo femenino la violencia de género la homofobia y la transfobia es lo que también algunos llaman las masculinidades tradicionales que las cuales se van pasando a través de lenguaje a través de creencias a través de valores a través de estereotipos prácticas que legitiman el poder y la autoridad de los hombres y la subordinación de las mujeres o de aquellas otras subjetividades que no son verdaderamente masculinas también existen estas masculinidades tradicionales de forma microscópica hay micromachismos y macromachismos lo macromachismo es lo que vemos más evidente lo más externo las sociedades que extrovertidamente se acepta y se legitima pero hay también en las sociedades y sobre todo en México micromachismo en los cuales repetimos de formas conscientes de formas sutiles también este dominio y privilegio de los hombres por encima de las mujeres hasta el punto de sociedades como las nuestras que se institucionaliza por varias instituciones por supuesto la familia es una de las principales lugares donde se institucionaliza esta dicotomía de los géneros y este privilegio del hombre por encima de la mujer o del machismo o de las masculinidades tradicionales pero también en otras instituciones como en la escuela por ejemplo y bueno hay que ver toda la cuestión del bullying por ejemplo que es muy muy fuerte dentro de las escuelas sobre todo cuando están de la primaria en la secundaria o en el trabajo también todo el acoso que hay hacia diferentes masculinidades o hacia las mujeres o hacia personas de la diversidad sexual pero también en espacios públicos pero también en políticas públicas entonces también esta masculinidad hegemónica se institucionaliza en todas las instituciones de las cuales nosotros formamos parte yo como teólogo por ejemplo lamentablemente veo que las iglesias la religión ha sido uno de los principales factores de violencia de género donde se castiga donde se regula donde se excluye a todos aquellos que no entran dentro de estas dicotomías y de donde se subordina a las mujeres perpetuamente aún a pesar de nuevas formas de hacer transformaciones dentro de la iglesia seguimos perpetuando el dominio de las mujeres no hay una equidad de género dentro de las iglesias en general y la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual hacia los homosexuales y muchísimo más hacia las personas trans entonces como vemos aquí estamos dentro de este gran espectro en México donde vivimos un alto porcentaje de violencia genérica y este y en particular la violencia de los hombres hacia las mujeres el índice es bastante alto los informes que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos son brutales y realmente es una cosa que es urgente de atender los feminicidios en los últimos tres años en lugar de disminuir han incrementado ocho mil casos desde los últimos tres años han sido cada vez más frecuentes diez mil cincuenta y siete mujeres desaparecidas del 2014 al 2016 no siete pero nueve según la CNDH nueve mujeres son al día asesinadas en México la mayoría la mayoría de los espacios domésticos es donde la violencia se ejerce pero también en todos los otros espacios el hecho de que las mujeres no tengan las mismas oportunidades ni haya una equidad de género en los lugares de trabajo donde los salarios son más bajos donde no hay algunos de los beneficios que se les dan a los hombres vis a vis a las mujeres también es otra forma de violencia hacia las mujeres los crímenes misógenos son terribles lo que han llamado la feminización de la pobreza nosotros lo vivimos particularmente en México que la mayor parte de las personas que sufren de pobreza y también de hambre porque también existe la feminización del hambre son precisamente las manos vulnerables y en este caso las mujeres incluso lo que han últimamente llamado la feminización del VIH-Sida en el cual las mujeres son contagiadas por los hombres que están en riesgo y que se ponen en situaciones de riesgo y que a su vez se ponen en riesgo a las mujeres esto ha hecho que haya que hace unas estadísticas bastante crueles bastante brutales donde las mujeres ahora son las que más están sufriendo del VIH-Sida o lo que llaman la feminización del VIH-Sida entonces como vemos las mujeres son muy vulnerables el tráfico por ejemplo de mujeres trata el tráfico de mujeres de niñas y adolescentes hay muchísimos estudios al respecto y es algo que todavía sigue sucediendo bastante la vulneración de trabajadoras sociales por ejemplo de mujeres que están trabajando por los derechos humanos por los derechos de la tierra también periodistas o sea que podemos decir después de Canary State Lidia Cacho por ejemplo que ahorita se está abriendo su caso y se está abriendo su caso una vez más ahí estamos viendo como también las mujeres que son activamente militantes que están en resistencia son todavía más vulnerables también mujeres que son indígenas por ejemplo que tienen todavía una doble o triple discriminación también son vulnerables y por supuesto las mujeres migrantes que pasan por este país con la esperanza de cruzar al otro lado que de por sí del otro lado también sufren la discriminación entonces es una cuestión bastante grave por lo tanto requiere una atención otro problema también con las homosexuales con las masculinidades hegemónicas es la cuestión de la homofobia de este rechazo que hay hacia otras sexualidades y la transfobia en México por supuesto ocupa el segundo lugar en América Latina en delitos de homofobia y sobre todo es muy alto el índice de asesinatos a personas trans lo que llamaban lo que llaman la transfobia y los trans sirios entonces hay una violencia hacia aquellos que son otros pero el problema también es que los hombres sufren nosotros también sufrimos la misma violencia es una violencia intra genérica también resulta negativo para los propios hombres este tipo de masculinidades hegemónicas por todas las expectativas que son inalcanzables de acuerdo al ideal de lo masculino tanto en la casa como en la escuela como en los espacios públicos y en el trabajo toda la represión esto implica también porque a los hombres se nos enseña sobre todo en una cultura machista como en la de México de que los hombres no podemos expresarnos sobre todo no podemos llorar y no podemos nunca mostrar una debilidad emocional y esto nos pone en situaciones de riesgo en situaciones mentales de depresión de ansiedad y un alto índice de suicidios en Inglaterra por ejemplo la gran parte de los suicidios sucede entre jóvenes hombres que están viviendo esta crisis digamos de masculinidad por todas las expectativas que tienen de que tengo que trabajar tengo que llevar el salario para mantener a mi familia las expectativas para ser hombre para resistir el dolor y la fuerza tienen que ser muy fuertes los hombres son bastante fuertes el fracaso que muchas veces uno encuentra a no estar bajo este ideal sobre todo fracaso escolar por ejemplo la presión que hay en el trabajo en la economía todo el rechazo social también hacia otros hombres que no siguen estos roles de expectativas sociales de lo que es el hombre machista o imperativo que se les tacha de afeminados o de homosexuales o de otras sexualidades y esto también se replica en las mismas comunidades homosexuales hay un libro por aquí que están vendiendo allá atrás un poquito de comer comercial sobre las masculinidades dentro de las comunidades homosexuales donde también en las comunidades homosexuales se replica se repite se reitera esta misma violencia intragenérica hacia los hombres que son pasivos por ejemplo a los hombres que son más afeminados ahora con toda la cuestión de la marcha gay que cada vez está siendo más mercantilizada no es como los primeros años de las marchas gays en las cuales salían a las calles para una posición política militante de protesta ahora ya está completamente secuestrada por las grandes empresas y por las grandes firmas y entonces también se capitaliza a la homosexualidad y los homosexuales también discriminan a aquellos que no siguen los cuerpos ideales de un hombre homosexual el hombre fuerte el hombre hiper macho también que es el que también hay dentro de las comunidades homosexuales y se discrimina a los hombres homosexuales que son pobres que son indígenas que son negros y que son afeminados o otro tipo de masculinidades que no entra dentro del régimen de esas estructuras tan hegemónicas entonces también ahí hay un gran problema que tenemos que enfrentar yo creo que entonces que es importante que se trabaje colaborativamente con estudios en torno a las mujeres sobre todo diferentes posturas feministas pero también yo creo que es muy importante que los estudios de masculinidades se abran hacia las hermenéuticas y las propuestas que hay de parte de las teorías queer lo queer es una palabra en inglés que significa originalmente lo raro lo extraño lo extravagante lo que está torcido lo que no es normal pero que también se utiliza como una forma despectiva para hablar acerca de las personas que no son heterosexuales para nosotros sería el equivalente de maricón de fruto de joto una serie de adjetivos peyorativos en los cuales se discrimina y en los cuales se rechazan a otras sexualidades fuera de lo normativo o de lo que llaman la heteronormatividad pero lo interesante y aquí viene con los estudios de Judith Butler que es una de las pioneras o una de las fundadoras digamos que ha desarrollado las teorías queer es que un término que significa nosotros con nuestras prácticas discursivas a través del lenguaje también creamos marcas en los cuerpos también creamos heridas en los cuerpos y entonces se materializan en nuestros propios cuerpos se vuelven se corporalizan con nosotros con nosotros mismos el lenguaje y los discursos son performativos y se somatizan por eso los cuerpos se importan por eso es importante ver las huellas de las heridas y algunas fisuras de sanación y esto es justamente lo que pasa con el término queer el queer lo queer aunque ha sido un término que se usó o se ha usado para discriminar para rechazar a aquellos que no entran dentro de las categorías heteronormativas en los años 60 y sobre todo en los 70 los 80 con la epidemia de VIH-Sida en Estados Unidos en Inglaterra y en otros lugares las comunidades de LGBTI etc. salen a las calles a marchar a protestar y a decir de que sí importan y el término queer se usa como bandera de orgullo y de dignificación we are here and we are queer get used to it esa era una de las palabras que se decían y entonces algo interesante acerca de lo queer es que también tiene la capacidad de resignificar a través de las sociedades que podemos también transformar transfigurar aquello que ha dejado hueñas que ha sido lenguaje de rechazo y de adyección de los cuerpos adyectos a los que podemos rechazar ahora se reposicionan y se empoderan para decir esto el o queer también es una es un término que me dignifica y de lo cual yo también puedo estar orgulloso entonces lo queer es algo interesante porque no es únicamente que aborda la temática de la diversidad de la gran diversidad sexual y genérica sino que también habla acerca de todo tipo de exclusión todo tipo de persona que no tiene agencia las cuales no pueden actuar por sí mismas todos los cuerpos que son adyectos todos los cuerpos que son rechazados ya sea por su raza por su etnicidad por su género por su sexualidad por su estatus migratorio porque son defensores de derechos humanos y de la tierra a periodistas estudiantes como era Yosinapa y profesores etcétera todos individuos y comunidades que no tienen agencia todos aquellos cuerpos que están en la periferia de las sociedades todos los cuerpos diaspóricos a la diáspora de la sociedad Judith Butler habla acerca del deseo y para la teoría queer hablar del deseo es muy importante porque el deseo más primordial es el deseo del reconocimiento de ser reconocidos por los otros y sin embargo en las sociedades creamos sujetos y cuerpos que son rechazados y que no son reconocidos entonces cómo buscar el agenciamiento de estos cuerpos que han sido rechazados cómo incluir aquellos cuerpos que viven en la diáspora y que viven en las periferias y por lo tanto una teoría desarrollar una teoría del deseo es muy importante porque es algo acerca de quiénes somos como personas y cómo nos relacionamos unos con otros la teoría queer fueron de alguna forma inspirando a la teología parecía algo oxymorónico decir teología queer como un término casi oxymorónico porque muchas veces nosotros pensamos que la teología no tiene que ver con diversidad sexual y con otras objetividades que están en las periferias porque las religiones y las teologías se han hecho a partir de personajes y de el poderamiento de personas en situaciones de poder que subordinan a otras personas y sin embargo la teología queer ha tomado de una forma muy interesante las teorías queer para también queerizar para también torcer algunas de las mismas teorías desde adentro Marcela Artus Rey es una de las principales expositoras de la teología queer y ella habla acerca de estos cuerpos que son rechazados precisamente porque no entran dentro de las categorías heteronormativas y ella habla acerca de no solamente que las personas somos queer sino que también Dios es queer y si es cierto no hay nada más queer que Dios o sea sobre todo dentro de la perspectiva cristiana donde el Dios que consideramos trascendental completamente infinito fuera de lo inmanente y del mundo se humaniza se encarna en la carne no lo más profundo lo más primordial de nosotros entonces ahí ya hay una queerización interna de parte de Dios Dios se hace todavía más queer al hacerse extraño al humanizarse dentro de la humanidad y en Jesucristo está completamente a las periferias él está rompiendo con todas las estructuras sociales de quien es incluido quien es excluido y él abre el subiente estos órdenes de inclusión y exclusión incluye a todos aquellos que son excluidos a las mujeres a las prostitutas a los a los borrachos etcétera de hecho se le criticaba a Jesús porque siempre andaba entre los borrachos y las prostitutas y se la pasaba de fiesta en fiesta entonces vemos que el mismo Jesús el hijo de Dios digamos dentro de la triga de esta relación comunitaria de Dios es también bastante queer y queeriza también a la misma sociedad y luego el Espíritu Santo pues es el más queer de los tres porque pues es el que menos se puede atrapar el que siempre tiene toda la libertad de moverse de muchas formas y que por lo tanto nos abre a un gran espectro de lo que es la identidad como personas y que vamos caminando hacia el futuro que somos un proceso en construcción entonces por lo tanto también la teología queer ha hablado acerca de esta cuestión del deseo quizás aquí a diferencia de la car no el deseo como carencia sino el deseo aquí desde los divinos como sobreabundancia como delito como exceso que nos invita a desear a otros sobre todo aquellos que son más discriminados los pueblos que son rechazados yo creo que es muy importante que colaboremos hombres y mujeres que colaboremos toda la diversidad sexual para evitar estos errores dominantes competitivos todos estos rechazos de represiones y de violencias es un compromiso que tiene que ser co-igualitario es de todos no únicamente de los hombres empezamos con los hombres quizás pero también de las mujeres de parte de los hombres hay mucho que hacer y mucho que cambiar hay cambios personales que podemos hacer aprender a expresar nuestras emociones nuestros afectos nuestras frustraciones tener una mayor está por ahí la doctora Marino Rojas y está la doctora Arevia Ramírez para allá de Antipología y pues creo que ¿quién? Dios esconde bueno pues bienvenidas y bienvenidos el día de hoy tenemos en esta primera clase va a ser un formato en el que pues va a ser como a modo de conferencia de panel entonces el orden va a ser el siguiente vamos a tener en primer lugar la participación de la doctora Gloria Prado y que es ella pertenece al departamento de literatura latinoamericana y ahora les voy a leer los las 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 pero permítanme describirles cómo va a estar el orden después va a ser el doctor Y por último la doctora Teresa Fortrales, que es nuestra consejera técnica, doctora de los estudios críticos de género y también profesora de doctorado. Gracias. 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 Entonces, pues bueno, nada más para comentarles que obviamente cuando a ustedes les queden cinco minutos, yo voy a levantar mi tarjeta, y cuando ya sea tiempo, bueno. Bueno, pues la doctora Gloria Prado Garruño es doctora en letras modernas, profesora en éxito, directora del departamento de letras en tres ocasiones, académica de la licenciatura en literatura latinoamericana y en el posgrado en letras modernas del de Ibero. Ha sido profesora en diversas universidades de la República Mexicana y de los Estados Unidos. Es autora, coautora, coordinadora y editora de diversas publicaciones sobre la Edad Media, el Renacimiento, teoría crítica y crítica literaria, hermenéutica, literatura escrita por mujeres en México y Latinoamérica de los siglos XIX, XX y XXI, y en contraste con la obra de escritores de las mismas épocas. Sus principales líneas de investigación son teoría y crítica literaria, estudios de género, estudios culturales, hermenéutica, hermenéutica y psicoanálisis, y actualmente realizan una investigación titulada Miedo, Violencia, Locura y Género. Aspectos sociales, políticos, económicos, religiosos y artísticos en la narrativa de escritores mexicanas nacidas en la década de los 60, 70 y 80. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Yo le doy la palabra. Muchas gracias. 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 Bueno, entonces estoy enganzada y emocionada porque hoy empezamos con este maravilloso proyecto en el que estuvimos trabajando cuatro años y por fin llegamos a consolidarnos, a estar aquí, y por la presencia de la doctora Policales, que es nuestra guía y que ha sido tan amable de iniciar este doctorado, que con su inicio va a tener un éxito absoluto. También compartir la mesa con mi querido amigo Ángel, y con todos ustedes, los estudiantes del doctorado, profesores, como ya dijo, también su plan y también muchos otros, algunos incluso del doctorado de la maestría en letras modernas y de otras, digamos, especialidades o programas de posgrado e incluso licenciatura. Bueno, comienzo. El título de la materia que voy a impartir, que no va a ser como aquí, porque ahorita va a ser como una conferencia, va a ser mucho más activa e interactiva, y ahora lo tienen aquí, es el título de la materia con, pues ustedes ya tienen el programa y la información de cómo va a llevar a cabo esta materia. Ahora, es una, pues no quiero decir conferencia, es una práctica que quiero compartir con todas y todos ustedes y todos, que intitulé Las Intensibilidades del Cuerpo. Tiene dos epíclas, uno, que es de David Huberton, que es un estudioso de cuestiones de género, es un filósofo, que dice, en la actualidad, el estatus del cuerpo implica socio, lógicamente, el proceso de individualización que ha marcado a las sociedades occidentales de manera acelerada desde la década de 1980, es decir, inversión en la esfera privada, cuidado de sí, atomización de los actores. Esto es un artículo que se llama personalizar el cuerpo. Y otro, las preguntas sobre lo corpóreo, lo encarnado, sobre el cuerpo o los cuerpos, tocan viejos problemas de la antropología y transitan sobre ellos. La relación entre la cultura y la naturaleza, el vínculo entre el lenguaje y las prácticas, el pensamiento y la acción, la razón y la emoción. Es de Amanda de la Garza, en un artículo que se llama Notas para la Reconstrucción del Cuerpo. Imagen, como pueden escuchar, tiene mucho que ver con lo que hoy en la mañana de lo que nos habló Teresa, mucho. Bueno, número uno, en busca del cuerpo. El servicio del cuerpo, en este momento de la historia, resulta no solo problemático, sino un tópico que difícilmente tiene una sola definición. Amanda de la Garza sostiene que la actualidad del cuerpo aparece, cito, como objeto floreciente en la Academia de las Artes, inscrito también en los debates de las nuevas disciplinas médicas. Otra vez, estamos con Teresa de esta mañana y pues aquí estamos en la Academia precisamente y vamos a ver que en las Artes también. Y que por tanto, se plantea la pregunta de cómo abordarlo y desde el orden. Propone para ello que, cito, el cuerpo debe entenderse desde la lógica del fragmento, es decir, pensar al cuerpo como fragmento, como fragmento de un corpus social, general, cultural, cada cuerpo como un fragmento de ese gran corpus social, cultural. Y yo añadiría, además de cuerpo como fragmento, fragmentarlo, más que solo como fragmento. A este respecto, Charles Nancy, otro filósofo francés contemporáneo que se ha dedicado a estudios del cuerpo, sostiene que, cito, la cabeza se desprende del cuerpo sin que sea necesario decapitarlo. La cabeza está desprendida de ella misma, cercenada, el cuerpo es un conjunto, se articula y se compone, se organiza. La cabeza no está hecha más que de agujeros, cuyo centro vacío representa muy bien el espíritu, el punto, la infinita concentración de sí, pupilas, cosas, nasales, boca, orejas, son agujeros, evasiones, cavadas, fuera del cuerpo. Fin de cita, esto está en un texto del que se llama 58, un vicioso del cuerpo. Ya en la cita podemos concluir que la concepción de un cuerpo material totalmente constituido resulta imposible. Rodrigo Díaz Cruz se refiere a la Venus de Milo y comenta que se trata de una representación contemporánea del cuerpo, aunque sin brazos, más habituales. La anatómica, una representación quizá demasiado aceptita. Y se pregunta acerca de lo que luce esta imagen, a lo que responde que en primer lugar se trata, cito, de una certeza, una de nuestras pocas certezas, la materialidad del cuerpo. Y en la verdad también hablábamos de esto, ¿no? Pero esta materialidad no es nunca inocente en el mundo rural, pues en segundo lugar no hay experiencia más que al interior de un cuerpo. Es decir, todas nuestras experiencias están encarnadas, por más que el excesor del cuerpo se nos borre continuamente. Desaparezcan el campo de la conciencia de nuestras vidas cotidianas. Fin de cita. A este respecto, Jean-Luc Nancy nuevamente declara, y lo cito, El cuerpo es tan fluido y gaseoso como sólido. Es gaseoso en el intercambio rítmico de la respiración de las narinas a los bronquios. Un incesante intercambio del impalpable con lo impalpable. Suspensión en el más volátil estado de sustancia. La naturaleza, la cosa, lo real. En el corazón de este intercambio es fluido, fluye, venas, en venas, en arterias, circula por todos lados, impregna y embebe la carne, los tejidos. Esto lo dice en un texto que se llama Embriaguez. Entonces, tenemos que preguntarnos de nuevo, ¿qué es lo que estamos entendiendo por cuerpo? Y además de las vivencias propias, el reflejo que podemos tener en los espejos, las representaciones diversas que se hacen en las artes, en la cinematografía comercial y artística, en la pornografía y en la post-pornografía, en los documentales, en la intermedialidad, videos, cortos en YouTube, Twitter, Facebook, contenido compartido en chats, etc. en la fotografía. ¿Cómo nos representamos a nosotros y a nuestros cuerpos? Si seguimos el primer epilaje de este texto, tendríamos que conseguirlo al corno individual. Sin embargo, la pretensión resulta imposible, ya que nuestros cuerpos están siempre en relación a otros o contra otros. Como sostienen los ya no un nací, el cuerpo es material, es aparte, distinto de otros cuerpos. Un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo. Incluso el vacío es una especie muy sutil de cuerpo. También encima de los 8 índices. Entonces, pregunto, ¿cómo pretender que nuestro cuerpo sea individual, que es tan individualizado a la manera como el doctor lo plantea? Si solo podemos tener noticias de este cuerpo a través de otros cuerpos representados, tenemos indicios por el dolor, que es único de nuestro cuerpo, la enfermedad, las limitaciones de diferentes índoles, visuales, auditivas, noticias, etc., que son fragmentales. Esas sí, particulares, pero están vinculadas a las de otros cuerpos que carecen de tales limitaciones y tienen otras o algunas similares. No obstante, conseguimos nuestros cuerpos materiales de manera total. Necesitamos su perfección de acuerdo a los cánones que evita la moda y deseamos tener cuerpos perfectos. Acordes también con los cánones de salud que establecen la medicina, la biología, la fisiología. ¿Cómo lograr tener esos cuerpos perfectos, saludables, estáticos, invulnerables al paso del tiempo, o a los estragos que producen los padecimientos, las enfermedades, las mutilaciones, ya sea por accidentes o por intervenciones quirúrgicas? ¿Cuál será nuestro modelo a seguir de acuerdo a lo que nos propone la cirugía estética, el gimnasio, los cuerpos vigorizados, la aplicación de sustancias como el botox, el ácido hialurónico, el colágeno, los hilos de oro y muchas otras sustancias o aplicaciones de objetos extraños a nuestros cuerpos como las prótesis de toda índole? El temor al envejecimiento, a la decadencia física y mental, conduce a los individuos a buscar toda clase de antínotos contra éstas para permanecer siempre jóvenes y saludables. No en vano, una de las máximas aspiraciones de la humanidad, y especialmente de la Edad Media, ha sido la búsqueda de la eterna juventud aunada a la inmortalidad. Pero todo ello en una concepción total y no fragmentaria, a pesar de la especialización cada vez en mayor escala de la medicina, y esto tiene que ver con herencia y médica, que fragmenta el cuerpo y no lo considera un organismo. Especialización ya sea en ciertos órganos, en ciertas enfermedades, en especialización de la especialización. Por ejemplo, en la oftalmología, en retina, degeneración matular, glaucoma, órbita, etc. En la odontología, en durola, en la odontología, en la odontología, en la odontología, en el centro de océntenos y otros animales, odontología, cuello, espalda, rodilla, hombro, fisioterapia específica. Neurología, cirugía neurológica o simplemente tratamiento por medio de fármacos, etc. Si nos detenemos con un momento a analizar este panorama y reflexionarme al respecto, en contra de buscar cuando los detenidos tienen una visión total de nuestros cuerpos, estos se encuentran fragmentados. No obstante, más allá de la salud y de la enfermedad, de la fragmentación y la totalidad, se busca, como plantea David Lebreconcito, construya puesta en la escena de la apariencia y eventualmente de su dominio interior en las operaciones que atestiguan su belleza, entre comillas, o su estilo, entre comillas, corregirse a sí mismo para convertirse en uno mismo, hacerse de golpe imagen. Fin de cita. Esto en un artículo que se llama Belleza femenina al borde de la visión. Fin de cita. Para ello, Abreu, está pendiente constantemente del peso, de las medidas, del aspecto exterior, de la vestimenta, también de esto hablaba de la mañana, de acuerdo a la moda, al peinado, al maquillaje, etcétera. Todo esto nos lo ofrecía Teresa también. Y en ese deseo de individualizarse se cae paradójicamente en la escandalización. El cuerpo es remodelado una y otra vez para parecerse a... ...y en ello se va de nuevo fragmentando, ya sea por la remodelación de la nariz, la barbilla, la implantación de prótesis en los senos, los glúteos o algunas otras partes del cuerpo. Pero, ¿qué ocurre cuando ese cuerpo, en un afán de exhibirlo, en su pretendida belleza y perfección, se desnuda? El filósofo Giorgio Arranden, a la rotana desnudez del cuerpo humano, es un filósofo vitaliano, no recuerdo ahí. Desnudez externa, pero también interna, se remontará a una visión teológica con el objeto de indagar, a partir del mito fundante del estadio del país soternal de Adanieva, cuando transitaban desnudos, sin percatarse de que no estaban, hasta que incumben en la desobediencia de la prohibición y debido a ello caen en el pecado. Con esas circunstancias terminará su inmortalidad, haciendo aparecer su corporeal desnuda. Se avergüenzan y cubren sus genitales con hojas de párrafo. La desnudez externa quedará entonces parcialmente cubierta, no así la interna, que será asignada por la falta y la caída. Habrá, por tanto, una desnudez del cuerpo carne y una desnudez del espíritu, debido a que ya no están cubiertos por la vestimenta de la gracia de Dinava. Cito, ahora, la desnudez del cuerpo humano es su imagen, es decir, el temblor que lo hace conocido, pero que sigue siendo de sí inaferrable. De aquí la fascinación tan especial que las imágenes ejercen en la mente humana. Y justamente porque la imagen no es la cosa, sino su conocibilidad, la desnudez, ella no expresa ni significa la cosa. Y sin embargo, en la medida que no es sino el donarse de la cosa al conocimiento, al despojarse de los vestidos que la recubren, la desnudez no es algo distinto de la cosa, es la cosa misma. Fin de cita. Ahora bien, la desnudez continuada también no es un estado, siempre se logra con el conocimiento, una puesta en desnudo, es todo un desnudamiento que no será nunca estable. Cito, en todo caso, difícil de aferrar, imposible de retener. Fin de cita. Y pone, por ejemplo, el strictismo, que define como la imposibilidad de la desnudez, y como tal, el paradigma de nuestra relación con ella, ya que la desnudez nunca deja de acontecer, jamás alcanza su forma contida. Forma que no se deja así ni integralmente en su acaecer, la desnudez es, por ello, al pie de la letra infinita. Nunca puedes saciar la mirada a la que se ofrece y que continúa buscándola con la maldez, incluso cuando la más pequeña porción de la estimenta ha sido removida, cuando todas las partes ocultas se han descubierto con distancia. También algo de esto decía en la mañana Teresa. También ya lo que Nancy se refiere a la desnudez, y cito, el hombre está esencialmente desnudo, o sea, desvestido y expuesto. Y decir que está expuesto no significa solo que es frágil y vulnerable, sino que su exposición, su modo de ponerse al descubierto, exponerse al peligro, aventurarse, lanzarse a lo desconocido, arriesgarse, es constitutivo de su ser. Así pues, agrego yo, ese deseo de mirar, admirar y después poseer el cuerpo propio y el de otros, resulta una constante, cuando se busca con ánimo en las representaciones culturales, lograr la satisfacción de tal deseo sin lograrlo jamás. Bueno, decía de esta manera, el deseo es imposible de lograr, ¿no? Y ahí estamos con el deseo. Dos, cuerpo, deseo, representación y sexualidad. De acuerdo a lo anterior, la desnudez se inculina indisodiblemente a la representación. La sexualidad y, por tanto, el deseo. A este respecto, Fabián Jiménez Gatto ofrece una perspectiva más cuando propone una diferencia entre la pornografía y la post-pornografía. En ambas, el cuerpo en su representación y su dimensión sexual va a jugar un papel determinante. Cito, pareciera que la posición arte-pornografía se traduce en la antinomia, desnudo y nubez. Por un lado, el cuerpo estetizado por las convenciones de las prácticas artísticas arrojado por un conjunto de códigos que lo convierte en un edificante y de objeto que no devolta contemplación y, por otro lado, los cuerpos descojados de su ropa, confusos e indefensos, arrojados a los gracios placeres escópicos de la fusión pornográfica. Fin de cita. Propone que la pornografía tenga una relación íntima con la comercialización y la mercadotecnia, en tanto que la post-pornografía discupe bajo otra lógica cercana al terreno de los afectos, es decir, a lo improductivo. De esta forma, una suerte de sexual persona, ¿eh? Parece emerger de la implicación del deseo por lo real. Fin de cita. Esta última. Marisol Salanova continúa en esta línea de la distinción entre la pornografía y la post-pornografía y sostiene que Annie Sprinkle fue quien acudió el término post-porno, aunque hay quienes aseguran que el fotógrafo erótico Tim Van Kempen fue quien inventó el concepto y ella lo popularizó posteriormente a partir de una deconstrucción de la heteronormatividad y naturalización. Sprinkle hizo pensar en el sexo como una categoría abierta para el uso y apropiación del placer, más allá del marco de victimización de la censura y el tabú. Fin de cita. Marisol Murciel, citado por Marisol Salanova, apunta que el post-porno abarca una serie de discursos que ropen con el régimen hegemónico de representación de la sexualidad. Se trata de un movimiento principalmente dedicado a representar sexualidades alternativas o disidentes, pero también a generar la revisión de muchas interpretaciones previas. Sostiene que el post-porno debía de un inconformismo de género considerado definido, en tanto que se habla de género indefinido. Esto también te voy a ver con la mañana. Personas que deciden ser libres de género, algunas transexuales, gays, lesbianas, bisexuales, aunque no necesariamente. Otras que no se identifican con ninguna de estas categorías. Y preguntó, Twitter, todo esto tiene que ver con lo que dijo Teresa esta mañana. Y conté que no lo había oído. Bueno, entonces, Beatriz Treciado, que después fue Betty y después Pau, Treciado, por su parte, ofreció otra definición de la post-pornografía. La cito, lo cito, el cito. El movimiento post-porno que surge a finales del siglo XX es el efecto del devenir sujeto de aquellos cuerpos y subjetividades que hasta ahora solo habían podido ser objetos adiectos de la representación pornográfica. Las mujeres, las minorías sexuales, los cuerpos no blancos, los transexuales, intersexuales y transgénero, los cuerpos deformes o discapacitados. No se trata de que estos cuerpos no estuvieran representados. Eran en realidad el centro de la representación pornográfica dominante, pero desde el punto de vista de la mirada masculina heterosexual. La post-pornografía supone una inversión radical del sujeto de placer. Ahora son las mujeres y las minorías las que se reapropian del dispositivo pornográfico y reclaman otras representaciones y otros placeres. Fin de cita. Hablar del cuerpo no es cosa menor. Cristina Rivera Garza afirma, parafraseando a la poeta canadiense Lisa Robertson, hablar del cuerpo no es cosa menor. Para continuar comentando que los hombres del texto tremendo escrito por esta autora distan mucho de ser entidades abstractas hechas para representar algo mal. Cargados de historia, de género y de contexto, estos hombres son así, por eso mismo y sobre todas las cosas, cuerpos. Y son esos cuerpos llenos, densos, celebrados incluso, lo que incluye la sintaxis y corta la respiración. Después haciéndolo a hablar de masculinidades y el compañero del Colegio en México y de la ULAM que en la mañana intervino también. Y Judith Otter, también lo mencionó hoy en la mañana, Teresa, en su texto, que a pesar de los años transcurridos desde que criticó, conserva su total vigencia, plantea, aunque ella después hizo otro texto que se llama Deshacer el Género, donde se autogénico, pero de todas maneras sigue siendo vigente respecto a la materialización del cuerpo, en la que sostiene que se trata de éxito un proceso de materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie que llamamos materia quindecita. Entonces pregunto yo, ¿qué estamos entendiendo por cuerpo? ¿Esa materialización de la que habla Butler? Tal vez ella misma ofrece una posible respuesta para abordar el aspecto de la materialidad de los cuerpos y plantea varios puntos a tomar en cuenta. Uno, la reconsideración de la materia de los cuerpos como el efecto de una dinámica de poder, de modo tal que la materia de los cuerpos sea indisoluble de las normas reguladoras que gobiernan la sumaterialización y la significación de aquellos efectos materiales. En segundo lugar, se refiere a la performatividad como ese poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regulan y imponen. La construcción del sexo como una norma cultural que gobierna la materialización de los cuerpos en tercer lugar. En cuarto, una reconcepción del proceso mediante el cual un sujeto asume, se apropia, adopta una norma corporal como una evolución en la que el sujeto yo, amante, se forma en virtud de pasar por ese proceso de asumir un sexo. Y por último, en quinto lugar, la vinculación de dicho proceso con la identificación y los medios discursivos que emplea el imperativo heterosexual para permitir ciertas identificaciones sexuales y excluir y repudiar otras. En materia de los ingéne de aquellos sujetos que no adopten la transigente, pero luego con Teresa, la discusibilidad patriarcal heterosexual y no se ciñan a la concepción del sexo como una construcción, bueno, como una construcción ideal que se materializa a partir de tales prácticas reguladoras y la reiteración cosa a esas normas, será considerado a que abierto, esto es, fuera de la ley, la norma y la aceptación social. Bueno, me voy a pintar, porque ya me pusieron la tarjeta amarilla. Entonces, lo explico. Por tanto, pregunto, ¿es la representación externa, la materialidad visible, la carne, el cuerpo físico capaz de ser desnudado en una imposibilidad de serlo totalmente debido a que es el desnudamiento una acción que continúa y no queda estática? ¿Es el cuerpo político, performativo o ejecutor acorde a las normas regulatorias dominantes y al discurso hegemónico? ¿Es el cuerpo sexuado para ser puesto en acción en la práctica hetero o no vi, intertrans, incluso los cuerpos resultantes de las intervenciones quirúrgicas con un propósito estético que son transformados por medio de prótesis, residamientos, disminución de tejidos y o de grasa, extensiones de cabello, tatuajes, piercings, hormonas, el ejercicio obsesivo en el gimnasio y muchos otros más? ¿O bien aquellos que asimismo son intervenidos con el objeto de estirpar partes enfermas, cáncer, otro tipo de tumores, amputaciones debidas a la diabetes, trasplantes de órganos, prótesis, reparación de partes por heridas que maduran y otros eventos que ocurren en el cuerpo, acciones todas realizadas en la carne, entre comillas, o lo que consideramos como tal? Y con relación a las intervenciones que llevan a cabo las personas transexuales, afirma Judith Wolder que hoy tenemos la oportunidad histórica de intervenir críticamente en aquellos discursos médicos que regulan las vidas de las personas transgénero y transexuales. Y entonces ella va a hablar de la ética, que se tiene que informar y dar un tratamiento psicológico a estas personas que pretenden tener estas intervenciones quirúrgicas para cambiar de género o de sexo. Entonces, esto lo dice en ese otro texto, aquella evolución que es deshacer del género. Y allí entraría, ya lo dijo muy bien Teresa, en la mañana, el deseo, porque es el deseo de ser ese otro transexual, transgénero, de tener ese cuerpo bello de acuerdo con la moda, de acuerdo con las normas que se proponen socialmente. Me brinco, porque esto ya no me va a dar tiempo. Y sí, esto sí lo quiero preguntar. Pero, ¿qué sucede, pregunto ahora, con los cuerpos muertos? Diariamente en el periódico o escuchar las noticias aparecen cuerpos muertos, de hombres y mujeres que habían desaparecido. Sin embargo, esos cuerpos muertos, antes vivos de mujeres, han sido vejados, violados, torturados, agujereados, como dicen así, penetrados, desposeídos, asfixiados, ahorcados, descuartizados. Aparecen en terrenos valdíos, en caminos vecinales, dentro de un pozo de 30 metros de profundidad, la carne combina por la fauna local y más. ¿Son esos despojos carnales, óseos, viscerales, cuerpos en descomposición, cuerpos como tales? ¿Podemos considerarlos así, a pesar de carecer de piel, de carne, sino totalmente, sí, en partes? ¿Qué sucede con la materialidad de la que habla Judith Butler? ¿Son mujeres sexuadas con cuerpos de mujer y por ello incrementadas? ¿O de qué estamos hablando cuando proclenimos la palabra cuerpos? Gracias. Bueno, pues, muchas gracias, doctora. Preguntas, comentarios, tenemos acá a dos personas que van a ayudarnos, una es Ana Carvajal y Josué Hernández, que tiene los micrófonos, y, pues, nada más habrá que levantar la mano y adelante, en su espacio. Preguntas, comentarios, para la doctora Gloria. Preguntas, comentarios, para la doctora Gloria. Preguntas, comentarios, para la doctora Gloria. ¿Se escucha? Preguntas, comentarios, para la doctora Gloria. Nada más, una pregunta, ¿a qué se refiere cuando mencionan el vacío sutil del cuerpo? Bueno, esa es una cita de Daniel Nancy, y tendríamos que pensarlo con esa imposibilidad de tener una, podemos decir, concepción del cuerpo total, entero, sin que haya ese vacío, que sería un poco, en la mañana, Teresa hablaba de la casa, ¿no? Esta cuestión de la castración, de la falta, siempre, y eso es en donde también se relaciona el deseo. Eso que no puede llenarse, que es un vacío, que es un hoyo, que es algo con lo que no podemos concebir un cuerpo, aunque lo deseamos totalmente, un cuerpo así, absoluto, material. De hecho, cuando nos vemos en el espejo, no vemos más que partes, fragmentos de nuestro cuerpo. Podemos poner un espejo atrás para ver la parte de atrás, pero todo eso son solamente, digamos, representaciones del cuerpo, no es el cuerpo mismo. Nunca podemos ver, ni dentro ni fuera, totalmente nuestro cuerpo, solo partes. Hay un vacío, ¿no? En ese sentido, y psicoanalíticamente, de acuerdo a Lacan, bueno, y también Freud, Lacan decía, no hay Lacan sin Freud, es esa falta, esa búsqueda siempre, ese deseo de algo que es imposible llenar. Cuando decías algo sobre la transexualidad, más que buscar un cuerpo bello, creo que va mucho más allá, ¿no? Es poderme manifestar mi identidad expresada con más autenticidad, mi ser como me concibo, como existe desde mí, más que buscar un cuerpo bello, ¿no? Sí, es que son, hablaba yo de las dos posibilidades. Esto de buscar un cuerpo bello, de acuerdo a la moda, por la cirugía estética, ya no hablé sobre eso, con todas estas circunstancias. Y el otro, otro de los casos, porque hay más, de la transsexualidad y el transgénero, por medio de cirugía. Y entonces se busca ser de otro género, ¿sí? Y de hecho se intervienen los genitales, ¿sí? Y puede darse eso o no, puede, como el Jusuf Butler, dice, yo soy un hombre en un cuerpo de mujer. Pero ella, y se asume así, como hombre en un cuerpo de mujer, aunque ella no se ha hecho iniciar a intervenciones cirúrgicas, ¿no? Entonces, sí, hay cuestiones que tienen que ver con practicarse la cirugía. Y de hecho se ve, uno puede verlo en YouTube, lo que sea, este tipo de intervenciones cirúrgicas que son perriles. Pero también puede ser simplemente, bueno, no tan simplemente, como asumirse, y lo decía Teresa, en la mañana, también hablo de esto, totalmente, ¿no? ¿Había alguien más? Bueno, hola. Justo te escuchaba y recordaba recién que una persona dijo, es que yo soy mi cuerpo. Y justo estaba pensando en esta separación que hemos hecho desde el mundo occidental de cuerpo-mente. Y pensaba cómo los cuerpos, al ser objetivizados, en vez de entender que somos en, con y gracias a nuestros cuerpos, justo eso invita a que el deseo nos mantenga, ¿no? Ver a alguien como un cuerpo, y como un cuerpo que se desea, no sé qué tanto eso, justo esa separación, abre la puerta a todas las violencias que como cuerpos, como formas de mujer, vivimos hoy por hoy en México y otros mundos. Sí, bueno, también tenemos... ¿Cuántas? Eh... Este... Ah, lo que quería decir sobre lo de los cuerpos trans. Eh... Pues, yo estoy terminando mi trabajo sobre eso. Y una de las cosas que he observado... ¿Sólo en el mundo? Sí, no. una de las cosas que he observado con las chicas con las que trabajé en la investigación es que a lo mejor más que querer tener un cuerpo más bello, más estético si hay un deseo de normalización para ocultar en las entrevistas dicen cuando sea completa ni siquiera desean realmente la operación de resignación de sexo la primera limitante es el dinero no tengo dinero, aquí no lo hacen lo primero es el dinero y luego después están a gusto con sus genitales los disfrutan pero está esa otra parte de decir es que lo debo de hacer porque nunca voy a estar completa hasta que no tenga una bulma a mi ese proceso de normalización odio la palabra pero así es así lo dicen también quiero ser normal ya quiero que dejen de estarme diciendo ni o sea ya solo desaparecer del foco gracias gracias sobre eso es que estaba preguntando en las clases yo creo que si es un proceso de normalización pero también es un proceso de ser interegible y también creo que hay que tener cuidado con las palabras que usamos al escribir eso es como, como es una cosa terrible, o sea, se puede entender como que, como que es un, como se dice, como que estás juzgando que la elección de esa persona no está bien y mal, y como que, creo que hay que tener cuidado porque va mucho más allá de eso, ¿no? Y también hay muchos tipos de ser trans o de ser queer, o sea, hay trans binarios, hay trans no binarios, entonces no todas las personas trans quieren ser normalizadas, bueno, nada más. Yo solo un comentario, este, estoy escribiendo mi tesis, soy del doctorado en Antropología, y justo este es una reflexión sobre la economía política del cuerpo, son cuerpos de policías, cuerpos de policía, ¿no? Y me lleva mucho la reflexión, justo, este, sin querer llegar ahí a la materialidad del cuerpo y todo esto, en el caso de los policías yo encuentro que en su mayoría son hombres, este, que la, cuando alteran o lo que se alteran tiene que ver directamente con ganancias económicas, ganancias políticas, relaciones. El cuerpo del policía, este, es su primera carta de presentación y es lo que le va a confinar a no pasar de un crucero o a ser tomado en cuenta para hacer otro tipo de inteligencia, por ejemplo, trabajos de inteligencia, trabajos de supervisión, trabajos de comandante. Y aunque todas las plazas, bueno, en donde yo investigo todo tiene que ver directamente con dinero, ¿no? Se compran los espacios, se compran las oportunidades. Entonces, la primera, lo primero que tienen que tener es un cuerpo adecuado a lo que quieren comprar. Eso a mí me ha llamado mucho la atención, es una reflexión que ahorita les, les abono y, este, y pues tiene que ver también la forma de sacar dinero que sería a través de adivas o de extorsiones, también tiene que ver con un policía que pueda ser capaz de imponerse ante un otro. Entonces, no sé, este, era solo un comentario, muchas gracias. Bueno, yo no te quiero decir algo con relación a esto de horrible. Yo cuando dije horrible, la superfluencia es porque implica mucho dolor, mucho sufrimiento. Si tú ves cómo se realiza en el quirófano, eso es lo que es horrible, porque todo lo que eso implica, porque hay mutilación, porque hay mucho sangrado, porque hay mucho dolor. Y en la mañana, Cereza decía también cómo incluso muchos después llegan al suicidio. No solo por el dolor en la cuestión de la intervención quirúrgica y la reafinación del sexo, sino por todo esto que tiene que ver con sentirse de alguna manera con una identidad específica. Pero bueno, eso es a lo que yo me refiero, dije horrible, porque es una intervención como muchas otras operaciones quirúrgicas, pero que trae como consecuencia mucho dolor a la mutilación, todo esto. Bueno, solo un comentario breve, porque el tema del suicidio que sí abre en la mañana, según los datos que yo tengo, y sobre todo antes, o sea, es sobre todo por personas transexuales que no tienen acceso a ese ángulo, porque es obvio, como han comentado algunos de ustedes, que no todas, por eso en la mañana toda esa variación. Pero realmente cuando la subjetividad de la persona transexual es dirigida a obtener un cuerpo acorde con lo que considera su género subjetivo, entonces eso es una frustración tan grande que si no se consigue, o es verdad, se consigue mal y no tiene un resultado deseado, pero sobre todo si no se accede a ello, y por eso esas estadísticas del Reino Unido, el drama que supone las listas de espera y en la discriminación que supone con las personas con capacidad de pagárselo privadamente o de ir a buscarlo a otro país. Eso sí quería hacer mención. Y bueno, a ese respecto de comprender desde dentro esa experiencia, yo para el doctorado recomendé una novela que es de Arun Dati Roy, esta que se llama The Ministry of Outmost Happiness. Ahí, entre otros muchos temas que toca la autora, está como un acercamiento, una experiencia transexual y en este caso, pues, científica, subjetiva, necesariamente, siempre es en relación a una opresión externa o social, que eso cuenta, pero también esa experiencia interna propia, es como yo me siento y de repente me rompo, ¿no? Y eso, bueno. Gracias. Sí, yo quería decir que la última parte de la presentación me pareció muy interesante sobre pensar si los cuerpos muertos son cuerpos o no, y creo que esa reflexión permite aterrizar toda la idea del cuerpo a un contexto histórico específico como el de México, y la inauguración desde el proceso de construcción hasta la construcción, por ejemplo, del Estado Nación Mexicano, donde se creó la identidad mestiza y por ende la idea de un cuerpo mestizo, y donde también se han hecho representaciones acerca del cuerpo indígena, que ha sido representado como enfermo, como lo feo, como lo no deseable, ¿no? Y cómo desde esos procesos históricos hemos construido la belleza en relación, o más bien, como ideal desde Occidente, y se ha negado la belleza en contextos como el nuestro, ¿no? Donde impera, pues, el clasismo y el racismo. En ese sentido, creo que es importante reflexionar sobre los cuerpos desechables en México, y cómo se relacionan justo con la estética y con la identidad del cuerpo, que al final no son cuerpos, son... se permite que se maten, que se aniquilen y se violenten. Sí, sobre eso también ha escrito Judith Bother, y traería yo aquí una cita, pero ya no me dio tiempo. Tenemos dos preguntas más. Allá levantó la mano y también aquí en el sistema. ¿Qué suena? Va en relación con el tema que creen ellas. Yo pensaba ahorita en dos casos que recuerdo que sucedieron en Estados Unidos, a lo mejor, bueno, seguramente no recordarán, era un niño que era judío, y pues hay que llevar lo que le hicieron a la circuncisión, y al doctor se le pasa el bisturí y le corta, ¿no? Y al otro, que igual le iba a hacer la circuncisión, pero casualmente hubo una descarga y se le pasa igual la mano. Entonces, ¿qué sucede con esos cuerpos que no está en ellos la decisión de transformarse? Porque los padres, la madre en especial fue la que dijo, no, pues entonces, pues hay que hormonizar y cambiar el sexo, entonces ahora ya no eres Joaquíncito, ahora eres una niña. ¿Y qué sucede entonces con esos cuerpos que no decidieron por cuenta propia y sin embargo decidieron por ellos? Esa es una pregunta como la ley. O para usted también, doctora Blum. No, bueno, hay que tiene que ver también con lo que nos decía en la mañana, Teresa, de la intersexualidad. Ese es un caso del que habla yo mismo, pero precisamente en esa serie del ingeniero, ¿no? Sí, el problema con muchos, bueno, no muchos, con niños, niñas intersexuales es que deciden cuando nacen, porque tienen los genitales de alguna manera ambos, pero no tienen desarrollado, bueno, eso se desarrollan hasta la adolescencia, pero digamos definidos, pues, que decide, había un doctor muy famoso Moni, que ha pedido a Estados Unidos, que decidía, ah, bueno, pues, sí, eso, exactamente, vamos a, pues, que sea niña. Este, y entonces le quitaban el pedacito, el pene chiquitito que tenía, o viceversa. Sobre eso, también hay una película muy interesante argentina que se llama XXY, de una directora, y cómo es el caso de una niña-niño, que era intersexual, y cómo la madre quería que fuera a fuerza niña, y, finalmente, en la adolescencia decide, bueno, no, no se las cuento, me harán. Pero, sí, son casos, así que no está la decisión en sus manos. Y ese caso, al que la nudez acaba de una manera trágica, terriblemente, se acaban, eran gemelos, se acaban suicidando los dos, ¿no? Finalmente, uno primero y otro, ¿sí? ¿Sí, te ves a ti? Bueno, solo en el caso de Moni, que este, yo lo estudié en la carrera de medicina como un éxito terapéutico, porque era, antes de yo, era duela en el año 90, por 52 años ahora, y fue a partir del año 90 que Diamond fue el que empezó a buscar qué había pasado con este éxito en los gemelos de Moni, que se paseó por todo el mundo y en todas las facultades de medicina como un gran éxito terapéutico, los gemelos masculinos, los dos, no intersexos, sino los niños imperfectos desde el punto de vista del divorfismo sexual, sin embargo, con el acercionamiento del pene facial, se consideró, y me has comentado la madre, yo, el conocimiento que tengo fueron sobre todo los médicos, pero bueno, no sé más detalles, que tuvieron esa noción, y ahora sí Ángel nos habla de nuevas masculinidades, pues la noción es cómo se puede ser un hombre feliz sin tener. Eso era su reflexión, entonces, como eso ya se considera imposible, con todas las asunciones que eso supone, entonces vamos a intentar al menos que sea feliz como mujer con una vagina artificial que le vamos a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, cuento toda la historia, pero ya lo sabéis que esta niña vivió, creció, este niño vivió y creció hormonado, femininamente, y cuando llegó a la pubertad, pues no se sentía justo. Y ahí nadie había dicho nada, pero evidentemente eso es mucho más complejo que intentar hacer un biologicismo directo, porque tenía toda su familia mirando a ver qué pasaba con el niño-niña, ¿no? Entonces, no sabemos realmente si hubiera crecido en un entorno ignorando que había habido una operación que hubiera pasado, porque nos pasamos la información de tantas maneras, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que este caso demuestre ningún biologicismo estricto, pero sí es cierto que lo que ocurrió fue que además estuvo sometida a esas fotografías, a esa invasión médica constante, porque, bueno, se lo recibía la Facultad de Medicina con fotos que le sacaron a esta niña a medida que iba creciendo, ¿no? Y que realmente cuando llegó ya a pubertad dijo claramente que lo que deseaba era, bueno, quiso saber, ¿no? Entonces ya le contaron y entonces esperaba ser mayor de edad para hacer la mastectomía y vivió un tiempo como varón, luego se suicidó, ciertamente luego se suicidó también en la normalidad. Por lo tanto, es un caso que vale la pena conocerlo y conocer también cómo fue que este otro autor decidió buscar la realidad de lo que ocurría y cómo a veces en academia cogemos ejemplos y nos los vamos pasando unos unos a los otros sin que nadie busque realmente a ver qué está pasando con la realidad, eso es como un llamado a todos los que estáis en el doctorado, pues no os tomáis ninguna autoridad, sea alternativa o no alternativa y por lo tanto vale la pena siempre ir a buscar qué ocurre en realidad. Bueno, pues yo considero que la materia que va a su partido ya es importantísima, ya que en México estamos viviendo una época violenta, ¿no? En donde hay cuerpos que no importan. Y por otro lado, un movimiento el cual dice que le importan muchísimo los cuerpos, ¿no? Que es, por ejemplo, el movimiento Pro Vida, ¿no? El cual se desgasta la vida buscando el que nadie aborte. Pero por el otro lado, 7.5 mujeres son asesinadas diario en México, más aparte todas las muertes, desaparecidos que existen en nuestro país. Entonces, esta problemática es realmente dolorosa y cuestiona muchísimo cuál es el camino a seguir. Y yo creo que en un doctorado y en cualquier materia, hasta de licenciatura, de primaria o de secundaria o de preparatoria, tendría que tratarse. ¿Qué es el cuerpo? Y todos los cuerpos son importantes, no nada más algunos. Entonces, me cuestiona muchísimo esta materia y me motiva muchísimo a leer textos y a buscar soluciones a esta problemática. Gracias. Nada más que la materia la vamos a dar entre los tres. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente parte. Porque el tiempo viene encima y a mí me toca eso hoy. Entonces, lo siento, me toca la parte más mala. Voy con el doctor Ángel Méndez Montoya, con su semblanza curricular. Él nació en Mexicali, Baja California, fue bailarín profesional y cofundador de la compañía UX Ono Danza y bailarín de la compañía Shahrir Dance Company de la Universidad de Texas, en Austin. Obtuvo una licenciatura en Danza y Filosofía en la Universidad de Texas, en Austin. Maestría en Filosofía en San Luis, en la Universidad de San Luis. La maestría en Teología y maestría en Divinities en el Instituto de Teología de Aquinas. Obtuvo su doctorado en Teología Filosófica en la Universidad de Virginia y escribió su tesis doctoral en calidad de residente escolar en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. En el 2009, su tesis doctoral fue publicada por Willie Backwell en Oxford, bajo el título de Theology of Food, Eating and Eucharist. En diciembre de 2010, ese mismo libro ha sido publicado por la editorial JUS, bajo el título Festín del Deseo hacia una Teología Alimentaria. Actualmente reside en la Ciudad de México. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana. Es coordinador de publicaciones y revista iberoamericana de teología en ese mismo departamento. Imparte cursos, seminarios y conferencias en diversas universidades e institutos académicos, tanto en el país como en el extranjero. Ha sido profesor invitado en Oxford, en Cambridge, en Wuppertal, Alemania, en San Antonio, en Atlanta y en Berkeley. Así como ha publicado en varias antologías y en revistas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran la revista Christus, Anales de Antropología, Concilium, Modern Theology y varias más. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias a todos. Pues de nuevo felicidades al Doctorado en Estudios Críticos de Género. Es un gran logro para la universidad. Es un gran logro también para México, donde tenemos tantos problemas que tienen que ver con cuestiones de género. Precisamente porque México en particular, pero en general Latinoamérica y el mundo, sufre de tanta violencia de género, principalmente viniendo de hombres, es que se ha desarrollado esta materia que se llama Estudios de las Masculinidades. Estos estudios, estas teorías son muy diversas y es muy difícil en esta clase que estamos dando aquí poder explicar todas las vertientes que hay, pero es bastante compleja e incluso hay desacuerdos entre unas escuelas de pensamiento y otras escuelas de pensamiento, sobre todo qué significa la masculinidad. Y, por último, las teorías de las masculinidades siguen en un proceso constante de construcción. Entonces, estamos en este movimiento de entender qué significan las masculinidades. Es una necesidad imperativa para nosotros estudiar críticamente qué es esto, cómo se construyen las masculinidades, cuáles son las prácticas y qué consiste el género masculino. Esta mañana, la doctora Teresa Forcades nos hizo algunas diferenciaciones de categorías que son muy importantes. Yo voy a mencionar dos que regularmente son las que todas las personas manejamos. Una es la categoría de sexo, que regularmente, en forma muy general, representa las características biológicas. Cuando se le atribuye a una persona ser hembra macho, por ejemplo, que también son términos bastante discriminatorios muchas veces. Y se usa como una forma de naturalizar y de hacer normativas algunas de las dicotomías que hemos construido dentro de la sociedad, como lo masculino y lo femenino. Por supuesto, sobre todo con las teorías queer, y voy a decir un poco al final de esta plática acerca de las teorías queer, el rango es muy amplio también. No es únicamente entre estas dos grandes dicotomías, entre lo femenino y lo masculino, sino que también hay un rango bastante amplio entre estas dos categorías. Pero regularmente, cuando se habla de la categoría de sexo, se implican categorías que tienen que ver con características biológicas y con características de tipo sexual o orgánicas. A diferencia de esta categoría, está la categoría de género. Está el género masculino y el género femenino. Y que, de nuevo, hay otras series de géneros que están surgiendo y emergiendo a través de la historia. Pero, en general, la sociedad acepta, digamos, estas dos grandes categorías. Y que la categoría de género es algo muy importante que se construye de manera social. Es un constructo social. Es algo que tiene factores históricos, situacionales, dependiendo de las situaciones, de los contextos en los cuales se habla acerca de lo masculino y de lo femenino. Otra cosa importante acerca de los estudios de género, en el caso de las masculinidades, es que las masculinidades tienen mucho que agradecerle a los estudios sobre el feminismo, que se concentran en las cuestiones de las experiencias de las mujeres, en cuestiones que hablan acerca de las políticas, de la construcción de género femenino. Y eso es algo también muy importante para los estudios de las masculinidades. Por lo tanto, cuando hablamos de estudios de masculinidades, nunca dejamos atrás también las posturas feministas o las posturas de las mujeres. No es que se construya una categoría en la cual se deja atrás o se ignoran las posturas de parte de las mujeres y las posturas feministas, sino todo lo contrario. Es realmente un trabajo colaborativo en el cual los estudios de masculinidades se van construyendo a partir de un diálogo con estudios acerca del género femenino. Podríamos decir con Simone de Beauvoir que, como ella decía, una no nace mujer, una se hace. Podríamos decir lo mismo para con los hombres, ¿no? Uno no nace hombre, uno se hace. Y eso es cierto, porque en realidad, y que tiene que ver con el gran tema de esta clase del día de hoy, es una cuestión de representación. El género lo representamos, es un rol social que ha sido construido, y por lo tanto los estudios críticos en torno a las masculinidades se van a dar a la tarea de investigar esta categoría tan compleja de género y preguntar qué es lo que es el concepto, cómo se hace y cómo también se deshace en el caso de Judith Butler. Y es cierto, ¿no? Nosotros aprendemos a hacerlo, nuestro propio género, a partir de las expectativas que tiene la sociedad. Y muchas veces estas expectativas están incluso antes de que nosotros nascamos, de nuestro nacimiento. Cuando los papás saben cuál va a ser el sexo del niño o la niña, de nuevo en estas categorías tan hipótomas, ya la sociedad empieza a imponer algunas normativas para este bebé que todavía ni siquiera nace y ya hay unas expectativas que se esperan. Si es hombre, se va a vestir de una manera particular, va a jugar con ciertos juguetes. Si es mujer, va a jugar con otros juguetes diferentes, se va a vestir de ciertos colores y va a haber ciertas expectativas de acuerdo a lo que la sociedad espera ya antes de nacer de este bebé que está todavía por nacer. Entonces, de tal forma de que nosotros como sociedad repetimos, reiteramos estas normativas, estas construcciones de género, hasta el momento de interiorizarlo. Lo que han llamado algunas personas como la socialización del género. El género se socializa de acuerdo a las expectativas y a las normativas que tiene una sociedad en particular. La sociedad determina que es adecuado, que es propio, que es normativo y rechaza todo aquello que no va de acuerdo a estas normatividades de las sociedades. Y estas prácticas a su vez, que se van reiterando, se somatizan. Es decir, se hacen parte de nuestros cuerpos, se convierten en nuestros cuerpos, se corporalizan, se encargan en nuestros propios cuerpos. Y creamos también categorías dicótonas, como por ejemplo decir, el hombre es activo y la mujer es pasiva. El hombre es racional y la mujer es emocional. El hombre es fuerte y la mujer es débil. El hombre utiliza y se mueve dentro de los... Domina el espacio público, mientras que el lugar de las mujeres es el espacio privado. El hombre, por lo tanto, está en el trabajo y en los espacios públicos, mientras que la mujer está en el espacio doméstico, está en la casa. Entonces, creamos una maquinaria simbólica acerca del género. El género tiene que ver con la simbolización y con esta mecanización de los símbolos de qué es lo que espera la sociedad y que poco a poco va naturalizando o esencializando como si fuera algo ontológico o como si fuera algo natural. O esencial, sobre todo desde la perspectiva de las clases dominantes, de estructuras dominantes. En este caso, desde la perspectiva de los hombres, que históricamente han dominado a través de los siglos. Ciertamente, así, yo creo que para todos es muy obvio que vivimos en sociedades patriarcales, en sociedades sexistas, en sociedades que algunos han llamado falocéntricas, no dándole el privilegio a los hombres. Entonces, antrocéntricas es otro término que también tiene que ver con el ser humano asimilado como dominado por el hombre. Y otra categoría que también se llama la heteronormatividad. La sociedad está regida por normativas heterosexuales que se esperan de los demás que sigan estas normativas y si no lo son, entonces son rechazados o son violentados o son expulsados. Estos otros sujetos, estos otros cuerpos, entre ellos están las mujeres, están los hombres afeminados, están las poblaciones de LGBTTIQAP. Plas, por supuesto, todo lo que sigue. Y incluso lo que se ha llamado dominio androcéntrico, que es este dominio que tienen los seres humanos a partir de esta hegemonía masculina de dominar todo lo que está en el planeta. Los animales, el aire, el agua, todo lo que pertenece a nuestro planeta. Entonces, también es otra forma de dominio que muchas veces es masculinizado hacia la misma ecología. Es interesante porque si hacemos una especie como de genealogía, ¿de dónde surge estas hegemonías masculinas? ¿De dónde surge estos patriarcados o esta dominación masculina? Pues ha habido bastantes teóricos que han tratado de buscar una especie de arqueología, una especie de genealogía, para ver cuáles son los orígenes de esta masculinización de la sociedad. Un sociólogo muy importante, Thier Bourdieu, tiene un libro que se llama precisamente La Dominación Masculina, y él estudia a un grupo de campesinos de las montañas de Caabiria, en el norte de Argelia, que durante siglos no ha sido dominado por el resto del mundo, y entonces se dedicó a estudiar en esta comunidad para ver qué es lo que todavía prevalece acerca de sus relaciones de género, sobre todo porque estas comunidades han sido una gran influencia acerca de todo el desarrollo de la masculinización en el mundo mediterráneo, que a su vez se convierte en la masculinización del mundo occidental. Algo de lo que habla Thier Bourdieu es que la experiencia masculina se convierte en una experiencia tóxica, en unas creencias que son imperativas para todo el resto de la sociedad, y que por lo cual se legitiman las dicotomías de las que he estado hablando, por ejemplo, la división que hay entre los sexos masculino y femenino, y se le considera como natural. Esto también se institucionaliza, es la institución de la habilidad en los cuerpos masculinos, y también existe una cosmovisión o una sociodisea, donde los mismos ritos, las mismas prácticas rituales de las comunidades, reiteran y repiten una vez más esta cosmología donde los hombres predominan por encima de la sociedad, particularmente por encima de las mujeres. Hay algunos ritos como la iniciación, que es únicamente para los hombres, la circuncisión, aunque también en algunos países como África hay también circuncisión hacia las mujeres, pasajes de adolescencia, etc. Y también la forma en la cual se distribuyen y se estructuran los espacios públicos y privados. Los hombres utilizan el espacio público, las mujeres siempre están en los espacios privados, algunos deportes también que son exclusivamente para los hombres, juegos que se consideran solamente vigiles, labores, por ejemplo, la casa, que son solamente para los hombres, mientras que la niña, la mujer, la madre, ocupa el lugar del hogar. Estas formas de naturalizar, en costumbres, en ritos, en cosmovisiones, se convierten en morales, se convierten en éticas y poco a poco se van naturalizando. Y por ejemplo, el modo de vestir de los hombres y de las mujeres son formas en las cuales poco a poco se recuperan hasta que se naturalizan y como ya dije anteriormente, se somatizan, se vuelven parte de nuestros cuerpos. Como dijo la doctora Gloria Prado, muy acertadamente, el cuerpo es algo muy complejo. Está una dimensión de hablar del cuerpo con el cuerpo biológico, el cuerpo anatómico, el cuerpo médico individual, pero también el cuerpo socializado. Es las expectativas que tiene el cuerpo, que construye la sociedad acerca del cuerpo, y está también el cuerpo político, en cuestiones de dominio, de poderíos y de desempoderamiento, de algunas subjetividades, y también el cuerpo ecológico, que también somos parte de un cuerpo planetario. Esto, entonces, legitima, en el caso de estas sociedades que estudió Pierre Bourdieu, legitima el dominio de lo masculino, sobre todo por el falocentrismo. Entonces, toda la cuestión del cuerpo, por ejemplo, la parte delantera es penetrante, la parte trasera es pasiva, para ser penetrada. Entonces, ahí podemos ver también algunos de los orígenes de toda la que hay la discriminación hacia los homosexuales, considerándolos como exclusivamente personas pasivas y como personas afeminadas. Un hombre, para ser hombre, tiene que penetrar en estas sociedades. Y bueno, esos son realmente una de las raíces. Eso es muy complejo, y en la clase de estudios de género, que vamos a dar nosotros tres, yo voy a dar la clase de masculinidad, y vamos a leer con detenimiento este libro tan importante de Pierre Bourdieu. Pero, yo creo que con eso nos damos un poco una idea acerca de dónde vienen estos orígenes, cómo es que hemos repetido constantemente, a través de la historia, y reiterado, este predominio o esta hegemonía de lo masculino por encima de lo femenino. La violencia de género, la homofobia y la transfobia. Es lo que también algunos llaman las masculinidades tradicionales, las cuales se van pasando a través de lenguaje, a través de creencias, a través de valores, a través de estereotipos, prácticas que legitiman el poder y la autoridad de los hombres, y la subordinación de las mujeres, o de aquellas, otras subjetividades que no son verdaderamente masculinas. También existen estas masculinidades tradicionales de forma microscópica, hay micromachismos y macromachismos. Lo macromachismo es lo que vemos más evidente, lo más externo, la sociedad es que extrovertidamente se acepta y se legitima, pero hay también en las sociedades, y sobre todo en México, micromachismos, en los cuales repetimos de formas conscientes, de formas sutiles, también este dominio y privilegio de los hombres por encima de las mujeres. Hasta el punto de sociedades como las nuestras, que se institucionalizan por varias instituciones. Por supuesto, la familia es una de las principales lugares donde se institucionaliza esta dicotomía de los géneros, y este privilegio del hombre por encima de la mujer, o del machismo, o de las masculinidades tradicionales, pero también en otras instituciones, como en la escuela, por ejemplo, y bueno, hay que ver toda la cuestión del bullying, por ejemplo, que es muy, muy fuerte dentro de las escuelas, sobre todo cuando están de la primaria a la secundaria, o en el trabajo, también todo el acoso que hay hacia diferentes masculinidades, o hacia las mujeres, o hacia personas de la diversidad sexual, pero también en espacios públicos, pero también en políticas públicas. Entonces, también esta masculinidad hegemónica se institucionaliza en todas las instituciones de las cuales nosotros formamos parte. Yo como teólogo, por ejemplo, lamentablemente veo que las iglesias, la religión, ha sido uno de los principales factores de violencia de género, donde se castiga, donde se regula, donde se excluye a todos aquellos que no entran dentro de estas dicotomías, y de donde se subordina a las mujeres, perpetuamente, aún a pesar de nuevas formas de hacer transformaciones dentro de la iglesia, seguimos perpetuando el dominio de las mujeres, no hay una equidad de género dentro de las iglesias en general, y la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, hacia los homosexuales, y muchísimo más hacia las personas trans. Entonces, como vemos, aquí estamos, dentro de este gran espectro, en México, donde vivimos un alto porcentaje de violencia genérica, y en particular, la violencia de los hombres hacia las mujeres. El índice es bastante alto. Los informes que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos son brutales, y realmente es una cosa que es urgente de atender. Los feminicidios en los últimos tres años han, en lugar de disminuir, han incrementado. Ocho mil casos desde los últimos tres años han sido cada vez más frecuentes. 10.057 mujeres desaparecidas del 2014 al 2016. No siete, pero nueve, según la CNDH, nueve mujeres son al día asesinadas en México. La mayoría de los espacios domésticos es donde la violencia se ejerce, pero también en todos los otros espacios. El hecho de que las mujeres no tengan las mismas oportunidades, ni haya una equidad de género en los lugares de trabajo, donde los salarios son más bajos, donde no hay algunos de los beneficios que se les dan a los hombres vis-à-vis a las mujeres, también es otra forma de violencia hacia las mujeres. Los crímenes misógenos son terribles. Lo que han llamado la feminización de la pobreza, nosotros lo vivimos particularmente en México. que la mayor parte de las personas que sufren de pobreza y también de hambre, porque también existe la feminización del hambre, son precisamente las manos vulnerables, y en este caso las mujeres. Incluso lo que han últimamente llamado la feminización de VIH-Sida, en el cual las mujeres son contagiadas por los hombres que están en riesgo y que se ponen en situaciones de riesgo y que a su vez se ponen en riesgo a las mujeres, esto ha hecho que haya, que hace unas estadísticas bastante crueles, bastante brutales, donde las mujeres ahora son las que más están sufriendo del VIH-Sida, o lo que llaman la feminización del VIH-Sida. Entonces, como vemos, las mujeres son muy vulnerables. El tráfico, por ejemplo, de mujeres, trata el tráfico de mujeres, de niñas y adolescentes. Hay muchísimos estudios al respecto y es algo que todavía sigue sucediendo bastante. La vulnerabilización de trabajadoras sociales, por ejemplo, de mujeres que están trabajando por los derechos humanos, por los derechos de la tierra, también periodistas, o sea, ¿qué podemos decir después de Canaliste? Lidia Cacho. Lidia Cacho, por ejemplo, que ahorita se está abriendo su caso, y se está abriendo su caso una vez más. Ahí estamos viendo como también las mujeres, que son activamente militantes, que están en resistencia, son todavía más vulnerables. También mujeres que son indígenas, por ejemplo, que tienen todavía una doble o triple discriminación, también son muy vulnerables. Y, por supuesto, las mujeres migrantes que pasan por este país, con la esperanza de cruzar al otro lado, que de por sí, del otro lado, también sufren la discriminación. Entonces, es una cuestión bastante grave, por lo tanto, requiere una atención. Otro problema también con las masculinidades hegemónicas es la cuestión de la homofobia, de este rechazo que hay hacia otras sexualidades y la transfobia. En México, por supuesto, ocupa el segundo lugar en América Latina en delitos de homofobia y, sobre todo, es muy alto el índice de asesinatos a personas trans, lo que llaman la transfobia y los trans sirios. Entonces, hay una violencia hacia aquellos que son otros. Pero el problema también es que los hombres sufren, nosotros también sufrimos la misma violencia, es una violencia intra-genérica. También resulta negativo para los propios hombres este tipo de masculinidades hegemónicas. Por todas las expectativas que son inalcanzables, de acuerdo al ideal de lo masculino, tanto en la casa como en la escuela, como en los espacios públicos y en el trabajo. Toda la represión que esto implica también, porque a los hombres nos enseña, sobre todo en una cultura machista como en la de México, de que los hombres no podemos expresarnos, sobre todo no podemos llorar y no podemos nunca mostrar una debilidad emocional. Y esto nos pone en situaciones de riesgo, en situaciones mentales, de depresión, de ansiedad y un alto índice de suicidios. En Inglaterra, por ejemplo, la gran parte de los suicidios suceden entre jóvenes, hombres, que están viviendo esta crisis, digamos, de masculinidad, por todas las expectativas que tienen de que tengo que trabajar, tengo que llevar el salario para mantener a mi familia, las expectativas para ser hombre y para resistir el dolor y la fuerza, tienen que ser muy fuertes, son bastante fuertes. El fracaso que muchas veces uno encuentra a no estar bajo este ideal, sobre todo fracaso escolar, por ejemplo, la presión que hay en el trabajo, en la economía, todo el rechazo social también hacia otros hombres que no siguen estos roles de expectativas sociales de lo que es el hombre machista o imperativo, que se les tacha de afeminados o de homosexuales o de otras sexualidades. Y esto también se replica en las mismas comunidades homosexuales. Hay un libro por aquí que están vendiendo, allá atrás, un poquito de comercio comercial, sobre las masculinidades dentro de las comunidades homosexuales, donde también en las comunidades homosexuales se replica, se repite, se reitera esta misma violencia intragenérica hacia los hombres que son pasivos, por ejemplo, a los hombres que son más afeminados, ahora con toda la cuestión de la macha gay, que cada vez está siendo más mercantilizada. No es como los primeros años de las machas gays, en las cuales salían a las calles para una posición política, militante, de protesta. Ahora ya está completamente secuestrada por las grandes empresas y por las grandes firmas. Y entonces también se capitaliza a la homosexualidad. Y los homosexuales también discriminan a aquellos que no siguen los cuerpos ideales de un hombre homosexual, el hombre fuerte, el hombre hiper macho, también que es el que también hay dentro de las comunidades homosexuales. Y se discrimina a los hombres homosexuales que son pobres, que son indígenas, que son negros y que son afeminados, o otro tipo de masculinidades que no entra dentro del régimen de esas estructuras tan hegemónicas. Entonces también ahí hay un gran problema que tenemos que enfrentar. Yo creo que entonces es importante que se trabaje colaborativamente con estudios en torno a las mujeres, sobre todo diferentes posturas feministas, pero también yo creo que es muy importante que los estudios de masculinidades se abran hacia las hermenéuticas y las propuestas que hay de parte de las teorías queer. Lo queer es una palabra en inglés que significa originalmente lo raro, lo extraño, lo extravagante, lo que está torcido, lo que no es normal, pero que también se utiliza como una forma despectiva para hablar acerca de las personas que no son heterosexuales. Para nosotros sería el equivalente de maricón, de puto, de joto, una serie de adjetivos peyorativos en los cuales se discrimina y en los cuales se rechaza a otras sexualidades fuera de lo normativo o de lo que llaman la heteronormatividad. Pero lo interesante, y aquí viene con los estudios de Judith Butler, que es una de las pioneras o una de las fundadoras, digamos, que ha desarrollado las teorías queer, es que un término que significa nosotros con nuestras prácticas discursivas a través del lenguaje también creamos marcas en los cuerpos, también creamos heridas en los cuerpos y entonces se materializan en nuestros propios cuerpos, se vuelven, se corporalizan por nosotros mismos, el lenguaje y los discursos son performativos y se somatizan, por eso los cuerpos importan, por eso es importante ver las huellas, las heridas y algunas fisuras de sanación. Y esto es justamente lo que pasa con el término queer. El queer, lo queer, aunque ha sido un término que se usó o se ha usado para discriminar, para rechazar a aquellos que no entran dentro de las categorías heteronormativas, en los años 60 y sobre todo en los 70, los 80, con la epidemia de VIH-Sida, en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros lugares, las comunidades de LGBTI, etc., salen a las calles a marchar, a protestar y a decir de que sí importa, y el término queer se usa como bandera de orgullo y de dignificación. We are here and we are queer. Get used to it. Esa era una de las palabras que se decían. Y entonces, algo interesante acerca de lo queer es que también tiene la capacidad de resignificar a través de las sociedades, que podemos también transformar, transfigurar aquello que ha dejado weñas, que ha sido lenguaje de rechazo y de adyección, de los cuerpos adyectos a los que podemos rechazar. Ahora se reposicionan y se empoderan para decir esto, lo queer, también es un término que me dignifica y de lo cual yo también puedo estar orgulloso. Entonces, lo queer es algo interesante porque no es únicamente que aborda la temática de la diversidad, de la gran diversidad sexual y genérica, sino que también habla acerca de todo tipo de exclusión, todo tipo de persona que no tiene agencia, las cuales no pueden actuar por sí mismas, todos los cuerpos que son adyectos, todos los cuerpos que son rechazados, ya sea por su raza, por su etnicidad, por su género, por su sexualidad, por su estatus migratorio, porque son defensores de derechos humanos y de la tierra, a periodistas, estudiantes como el angiosinapa y profesores, etc. Todos individuos y comunidades que no tienen agencia, todos aquellos cuerpos que están en la periferia de las sociedades, todos los cuerpos diaspóricos, a la diáspora de la sociedad. Yulipont le habla acerca del deseo y para la teoría queer hablar del deseo es muy importante porque el deseo más primordial es el deseo del reconocimiento, de ser reconocidos por los otros. Y sin embargo, en las sociedades creamos sujetos y cuerpos que son rechazados y que no son reconocidos. Entonces, ¿cómo buscar el agenciamiento de estos cuerpos que han sido rechazados? ¿Cómo incluir aquellos cuerpos que viven en la diáspora y que viven en las periferias? Y por lo tanto, una teoría, desarrollar una teoría del deseo es muy importante porque es algo acerca de quiénes somos como personas y cómo nos relacionamos unos con otros. Las teorías queer fueron, de alguna forma, inspirando a la teología. Parecía algo oxymorónico, ¿no? Decir teología queer como un término casi oxymorónico, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que la teología no tiene que ver con diversidad sexual y con otras objetividades que están en las periferias porque las religiones y las teologías se han hecho a partir de personajes y del poderamiento de personas en situaciones de poder que subordinan a otras personas. Y sin embargo, la teología queer ha tomado de una forma muy interesante las teorías queer para también queerizar, para también torcer algunas de las mismas teologías desde adentro. Marcela Tudrey es una de las principales expositoras de la teología queer y ella habla acerca de estos cuerpos que son rechazados precisamente porque no entran dentro de las categorías heteronormativas. y ella habla acerca de, no solamente que las personas somos queer, sino que también Dios es queer. Y sí es cierto, no hay nada más queer que Dios. O sea, sobre todo dentro de la perspectiva cristiana donde el Dios que consideramos trascendental, completamente infinito, fuera de lo inmanente y del mundo, se humaniza, se encarna en la carne, ¿no? Lo más profundo, lo más primordial de nosotros. Entonces, ahí ya hay una queerización interna de parte de Dios. Dios se hace todavía más queer al hacerse extraño, al humanizarse dentro de la humanidad. Y en Jesucristo está completamente a las periferias. Él está rompiendo con todas las estructuras sociales de quién es incluido, quién es excluido. Y Él abre, subvierte estos órdenes de inclusión y exclusión e incluye a todos aquellos que son excluidos. A las mujeres, a las prostitutas, a los borrachos, etc. De hecho, se le criticaba a Jesús porque siempre andaba entre los borrachos y las prostitutas y se la pasaba de fiesta en fiesta. Entonces, vemos que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, digamos, dentro de la triga, de esta relación comunitaria en Dios, es también bastante queer y queeriza también a la misma sociedad. Y luego el Espíritu Santo, pues es el más queer de los tres, porque es el que menos se puede atrapar, el que siempre tiene toda la libertad de moverse de muchas formas y que por lo tanto no sabe a un gran espectro de lo que es la identidad como personas y que vamos caminando hacia el futuro, que somos un proceso en construcción. Entonces, por lo tanto, también la teología queer ha hablado acerca de esta cuestión del deseo. Quizás aquí, a diferencia de Lacan, no el deseo como carencia, sino el deseo aquí desde lo divino como sobreabundancia, como plenitud, como exceso, que nos invita a desear a otros, sobre todo aquellos que son más discriminados, los cuernos que son rechazados. Yo creo que es muy importante que colaboremos hombres y mujeres, que colaboremos toda la diversidad sexual para evitar estos errores dominantes, objetivos, todos estos rechazos y lesiones y violencias. Es un compromiso que tiene que ser co-igualitario, es de todos, no únicamente de los hombres, empezamos con los hombres quizás, pero también de las mujeres. De parte de los hombres hay mucho que hacer y mucho que cambiar. Hay cambios personales que podemos hacer, aprender a expresar nuestras emociones, nuestros afectos, nuestras frustraciones, tener una mayor...